aleluya nos estamos conectando a youtube en este momento familia de dios y al facebook también muy buenos días son la estrela madrugada con 14 minutos padre eterno padre amado creador de los cielos de la tierra aquí estamos delante de su presencia señor padre celestial son hasta la madrugada con 14 minutos en este día jueves 28 de septiembre señor mi dios nos acercamos tal como somos de todo nuestro corazón nos acercamos tal como somos con toda nuestra fe nos acercamos tal como somos padre eterno padre amado compartiendo con mis hermanos de venezuela de ecuador república dominicana compartiendo dios mío señor en su presencia con su pueblo que le ama su palabra no regresa vacía aquí estamos dios mío señor pidiéndole que que en su infinito amor gracias misericordia dios mío usted nos ayuda a todos nosotros perdone nuestros pecados nuestras fallas y faltas mi señor no mire nuestros errores no mire dios mío señor nuestros errores no mire padre santo nuestros pecados señor en su infinito amor gracias misericordia aquí estamos delante de su presencia usted que dice pastor yo me quiero reconciliar con el señor yo le quiero pedir perdón a dios yo reconozco mis errores eso es bueno reconocer los errores familia y no estoy aquí tratando de avergonzarle sino que usted se levante en cristo y que usted reciba la paz de parte del señor para que usted pueda seguir adelante hermana hermana aleluya nuestro dios no falla nuestro no falla reciba reciba toda la paz de parte de parte de nuestro dios reciba todas las fuerzas reciba todo el aliento reciba toda la alegría reciba toda la vida reciba toda la unción de parte de nuestro dios reciba la paz de mano hermana señor mi dios amado usted que se quiere reconciliar con el señor dígale padre perdone mis errores mis fallas mis faltas señor mi dios perdone si hemos hablado si hemos dicho algo que a usted le ha entristecido usted nos perdone padre usted nos perdone dios mío señor mi dios perdone nuestra desobediencia perdone nuestras fallas perdone perdone nuestras faltas todos nuestros errores señor mi dios amado usted sea perdonando si si nosotros hemos hablado algo que no ha sido grato si hemos dicho alguna palabra equivocada si hemos juzgado si hemos señalado si hemos ofendido señor usted nos usted nos da la paz usted nos da las fuerzas dios mío señor para nosotros seguir adelante en esta fe para nosotros poder seguir adelante en este caminar usted el que nos ayuda para nosotros poder seguir adelante usted que nos respalda para nosotros seguir adelante dios mío señor mi dios usted el que nos favorece dios mío y acá están sus hijos dios un pueblo valiente un pueblo obediente un pueblo sabio un pueblo humilde un pueblo que le creo un pueblo que confía en usted acá estamos dios mío señor mi dios amado padre con la certeza de la seguridad que su palabra no regresa así a mi señor señor mi dios todopoderoso acá estamos dios mío señor de todo nuestro corazón creyendo dios mío señor que usted nos levanta confiando dios mío señor que usted nos ayuda con la certeza de la seguridad dios mío señor que es usted que está con nosotros padre celestial usted el que está con nosotros señor mi dios usted el que nos acompaña siempre usted el que nos respalda siempre dios mío señor usted el que nos ayuda siempre para nosotros poder seguir adelante en esta fe para nosotros poder seguir adelante en este caminar para nosotros poder mantenernos de la manera como es su voluntad querida'! Tenga misericordia a nosotros hermana hermana díale así a nuestro dios padre tenga misericordia a nosotros tenga misericordia de sus hijos tenga misericordia de su pueblo tenga compasión de nosotros señor mi dios tenga compasión de su pueblo tenga compasión de sus hijos padre celestial perdona nuestros errores y nuestras faltas familia de dios Nosotros le creemos a nuestro Padre Nosotros sabemos que para nosotros no es nada imposible Nosotros estamos orando porque sabemos que Dios quiere que uno ore, que uno le pida, que uno crea Nosotros estamos acá en esta fe porque entendemos que a Dios le agrada A Dios le gusta cuando uno le pide Cuando uno cree, cuando uno confía Nuestro Dios quiere ayudarnos a todos Nuestro Dios quiere favorecernos a todos Nuestro Dios quiere obrar con poder en favor de cada uno de nosotros Reciba toda la paz y reciba todo el respaldo Y reciba toda la alegría y reciba todas las fuerzas Reciba el aliento de parte del Señor nuestro Dios Reciba la paz de parte del Señor nuestro Dios Reciba la alegría de parte del Señor nuestro Dios Reciba todas las fuerzas de parte del Señor nuestro Dios Reciba toda la paz de parte del Señor nuestro Dios Levántese en Cristo Fortalezcase en el Señor nuestro Dios Y en el poder de su fuerza Reciba toda la paz y todas las fuerzas Para que usted siga adelante Aleluya Señor mi Dios amado Nosotros a usted le creemos oh Dios Y nosotros en usted confiamos Dios mío Nosotros sabemos y entendemos Dios mío Señor mi Dios amado Que para usted no hay nada imposible Porque gran es su amor y para siempre su misericordia Nosotros sabemos oh Dios que solamente usted Para ayudar a sus hijos Para favorecer a su pueblo Mi Dios todopoderoso En la autoridad En la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Guía a sus hijos Guarda su pueblo Favorezcanos los míos Señor mi Dios Padre celestial estamos en sus manos De manos de manos ¿Qué puede ser difícil para nuestro Dios? ¿Qué puede ser imposible para nuestro Señor? ¿Qué puede ser difícil para nuestro Dios? Abra su corazón Y fortalezcase en el Señor nuestro Dios Abra su corazón Reciba paz Abra su corazón Reciba El aliento Reciba todo el fortalecimiento Reciba toda la unción De parte del Señor nuestro Dios Más el fin De todas las cosas se acercan Dice la palabra En primera de Pedro 4.7 Y la palabra la leemos En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya Más el fin De todas las cosas se acercan Hermanos y hermanas Reciba paz De parte del Señor nuestro Dios Reciba vida Fortalezcase En el Señor nuestro Dios Reciba la unción Las fuerzas de la vida Más el fin de todas las cosas Acerca Sed pues sobrios Y velad en oración Señor mi Dios Mi Padre Mi Rey Aquí estamos vigilando Acá estamos creyendo Acá estamos confiando Con la certeza Con la certeza y la seguridad Que Que su palabra Padre No regresa vacía Nosotros le creemos Oh Dios Nosotros Nosotros confiamos Y sabemos Padre Celestial Que Que grande Grande es su amor Y para siempre Su misericordia Sabemos y entendemos Dios mío Señor mi Dios Amado Que Que usted no falla Mi Señor Usted no falla Dios mío Padre Celestial Grande es su amor Es usted que hace La hora perfecta Señor mi Dios Amado Si el enemigo Se levanta Así como se levanta Se cae En el nombre De Jesucristo Señor mi Dios Todopoderoso Acá estamos Delante de su trono Celestial Aquí estamos Creyendo en sus promesas Acá Acá estamos Confiando en su palabra Señor mi Dios Buscando su respaldo Buscando su favor Buscando Dios mío Señor mi Dios Amado De su ayuda Para con sus hijos Para con su pueblo Para con todos Mis hermanos Que están Que están en esta fe Mi Dios Que están en este Caminar Padre Que le buscan Señor mi Dios Amado Que le llaman Señor mi Dios En la autoridad De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Todos mis hermanos Todos sus hijos Todo su pueblo Dios mío Señor mi Dios Amado A usted le cree Todo su pueblo Dios mío Señor En usted confía Nosotros sabemos Dios mío Señor mi Dios Amado Y entendemos Padre Celestial Que solamente Que solamente usted Dios mío Señor mi Dios Amado Para ayudar A sus hijos Y para respaldar A su pueblo Para sostenerlo De la mano Para que ninguno Caiga Y que todos Nosotros podamos Estar Señor mi Dios Amado Fortalecidos En victoria Contentos En paz Tranquilos Señor mi Dios Amado Hermanos Hermanas La voluntad De Dios Es que usted Tenga gozo Que usted Tenga paz La voluntad Del Señor Es que usted Se levante La voluntad De Dios Es que usted Siga adelante Esa es la voluntad Del Señor No pierda La fe No pierda La fe No pierda La fe Pueblo No pierda La fe Hermana Hermana No pierda La fe Estad Siempre gozoso Dice la palabra Pueblo La palabra Nuestro Dios Tiene poder La palabra Nuestro Dios Nos llena Nos llena De fe La voluntad Del Señor Dios no quiere Que usted Esté pasando Depresión Dios no quiere Que usted Esté pasando Ansiedad Dios no quiere Que usted Esté pasando Por ataques De pánico Dios no quiere Que usted Esté pasando Por pensando En quitarse La vida No Reprenda Todo mal Hermana Hermana Reprenda Todo ataque Espiritual Es el maligno Que quiere ver A usted Desanimado Triste Afligido Es el diablo Que quiere ver A usted Preocupado No Dios no quiere Verle a usted Caído Desanimado Dios no quiere Verle a usted Pasando Por situaciones De dolor De tristeza De peligro No Dios quiere A usted Levantarle Dios Nuestro Padre Celestial Quiere a usted Fortalecerle Dios quiere Glorificarse En su vida En su matrimonio Usted dirá Pero pastor Entonces ¿Por qué estoy Pasando problemas En el hogar En el matrimonio Hermanos Hermanas Muchas veces Hasta Dios Permite que pasemos Situaciones así Para que Nos acerquemos Para que sepamos Que nosotros Necesitamos Del Señor Si yo no hubiese Pasado El divorcio De mis padres Yo no hubiese Conocido de Jesús Yo no hubiese Conocido de Dios Todavía seguiría En el mundo Por eso es que Para nosotros Los cristianos Todo obra Para bien Si usted Estaría Bien A lo mejor No estaría usted Orando en este momento Con nosotros Pero Dios Quiere que usted Alcanza salvación Liberación Vida eterna Yo le digo Una cosa Confía en el Señor Tenga fe Tenga paz Créale a Dios Créale al Señor Dios Le levanta Le ayuda Y le respalda Para que usted Siga adelante No es fácil De manos de manos Alcanzar la bendición Pero tampoco Es imposible Y con la ayuda Del Señor Usted va a alcanzar La salvación La liberación La paz Que tanto busca Que tanto anhela Reciba El fortalecimiento De parte de nuestro Dios Reciba paz De parte del Señor Reciba el aliento De parte de Dios Reciba todo El fortalecimiento De parte del Señor Nuestro Dios Hermana Reciba La bendición El respaldo La paz La alegría La vida Las fuerzas Estar siempre gozoso Le dice al Señor Nuestro Dios Vamos a reprender Esa depresión Vamos a reprender A reprender Ese ataque de pánico Vamos a reprender Esos deseos De suicidio Vamos a reprender Esos ataques Espirituales Mi Dios Todopoderoso Si su palabra Dice Padre Celestial Estar siempre gozosos Queremos estar Con gozo Con alegría Y con paz Señor mi Dios Que su Santo Espíritu Sea fortaleciéndonos Presentamos Dios mío Señor mi Dios Al que llora Presentamos Las viudas Presentamos Los huérfanos Presentamos Padre Celestial Todas las personas Que están pasando Por deudas Dolores Tristezas Sufrimientos Enfermedades Señor mi Dios Todopoderoso Me uno Con los valientes Hombres y mujeres De Dios Que están en línea Orando Y con las próximas Personas Que van a orar En las próximas Horas Padre Eterno Creador de los cielos De la tierra Señor mi Dios Amado Glorifíquese Glorifíquese Padre Glorifíquese Señor Glorifíquese En nuestras vidas Y ayúdenos Ayúdenos Padre Celestial Se lo pedimos Respáldenos Dios mío Señor Le rogamos Favorezcanos Dios mío Señor Mi Dios A usted Le creemos En la autoridad En la autoridad De nuestro Señor Isabel Jesucristo Mi Dios En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Dios mío Padre Celestial Padre Santo Dios Todopoderoso Señor mi Dios Mi Padre Mi Rey Sabemos Que usted no falla Dios mío Señor mi Dios Amado Padre Celestial Aquí estamos En la fe Dios mío Señor mi Dios Acá estamos Padre Santo Creyendo y confiando Que usted no falla Dios mío Señor mi Dios Amado Aquí estamos En la fe Oh Dios Acá estamos Creyendo Dios mío Padre Celestial Confiando Dios mío Señor Que para usted No hay nada Difícil Señor mi Dios Amado Descienda Toda su gloria Toda la unción Todo su poder Dios mío Señor Pasése De casa en casa Aleluya Dígale Padre Celestial Mi vida está en sus manos Mi vida a usted le pertenece Dígale Padre En el nombre de Jesucristo Son las 3 de la madrugada Con 29 minutos 3 de la madrugada Con 29 minutos Familia Reciba paz en este día jueves 28 de septiembre Toquen pantalla Toquen pantalla Pueblo de Dios Del TikTok Toquen pantalla Familia Vamos a oír esos likes Amén Reciba paz Reciba fuerza Reciba vida Reciba alegría Reciba toda la unción Y el respaldo de parte de Dios Para que usted siga adelante Pueblo Reciba toda la unción Reciba todo el respaldo De parte del Señor Para que usted siga adelante De victoria en victoria Aleluya Familia de Dios Reciba toda la paz De parte de nuestro Dios Reciba todo el respaldo De parte de nuestro Dios Reciba todo el fortalecimiento De parte de nuestro Dios Toda la vida Toda la unción Toda la alegría Todas las fuerzas Hermano hermana Para nuestro Dios No hay nada imposible Señor mi Dios Amado Nosotros Acá estamos Señor mi Dios Nosotros A usted le creemos Padre Nosotros En usted Confiamos Señor mi Dios Una vez más Estar siempre gozosos Orad sin cesar Orad sin cesar Señor mi Dios Amado Que descienda Toda su gloria Señor mi Dios Se manifieste Todo su poder Padre celestial Guía a todo su pueblo A todos sus hijos A todos mis hermanos A toda la gente Que está en este momento En línea Orando Creyendo y confiando En usted Mi Dios Amado Familia de Dios Reciba la paz El fortalecimiento La alegría La unción Y la vida Amén No me salía El video aquí En el Instagram Pero ahí estamos En línea 3 de la madrugada Con 32 minutos ya Tenemos 15 segundos De retraso En el Instagram Señor mi Dios Todopoderoso Mi Padre Y mi Rey Padre Santo Creador de los cielos De la tierra Padre amado Sé que grande es su amor Y para siempre Es su misericordia Mi Dios Usted no falla Padre celestial Y todos juntos Le pedimos Dios mío Señor Auxilio Todos juntos Le pedimos socorro Todos juntos Le pedimos Padre celestial Que usted nos auxilie Nos favorezca Nos respalde Nos ayude Dios mío Señor Su pueblo Clama Y le pide Dios mío Señor Mi Dios amado La bendición El respaldo Su pueblo Ora Dios mío Señor Mi Dios amado Confrida su palabra Con la certeza Y la seguridad Mi Dios Que para usted No hay nada imposible Librenos de todo mal Librenos de todo ataque espiritual Librenos de toda obra De las tinieblas Librenos de pestes De enfermedades De plagas De fraudes De dolores De tristeza De sufrimientos Señor mi Dios amado Librenos de toda obra Del diablo Mi Dios Todopoderoso Mi Padre Mi Rey Señor mi Dios Le pedimos auxilio Dígale Padre Yo le pido auxilio Yo le pido socorro Yo le pido la bendición Yo le pido la paz Yo le pido la vida La alegría Tres de la madrugada Con treinta y tres minutos Tres de la madrugada Con treinta y tres minutos Familia de Dios Aleluya Reciba paz Reciba fuerzas Reciba el aliento Reciba la vida Padre eterno Creador de los cielos Y la tierra Aquí estamos Delante de su presencia Conforme a Jeremías Treinta y tres tres Clama a mí Yo te responderé Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Yo cuida que tú no conoces Señor mi Dios Clama a mí Y yo te responderé Señor mi Dios amado El clamor de sus hijos El clamor de su pueblo La oración del justo Puede mucho Le pedimos Le rogamos Señor mi Dios Que usted nos ayude A todos nosotros Y nos respalde A todos nosotros Para poder seguir adelante Nos respalde Nos favorezca Nos ayude Se abendiciéndonos A todos nosotros Para seguir adelante Denos la paz Denos las fuerzas Denos la vida Denos la alegría Denos la unción El fortalecimiento espiritual Para nosotros Poder seguir adelante Dios mío Señor Mi Dios amado En la autoridad De nuestro Señor Isabel Jesucristo En la autoridad De nuestro Señor Isabel Jesucristo Dios mío Señor En la autoridad De nuestro Señor Isabel Jesucristo Que decida a su gloria Se manifieste Se manifieste su poder Guía a sus hijos Guarda a su pueblo Ayúdenos a todos nosotros Y guárdenos Respaldenos a todos nosotros Y favorezcanos Dios mío Señor Mi Dios amado Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Hay cosas grandes De que tú no conoces Señor mi Dios Perdona nuestros pecados Dígale Padre Perdona nuestras fallas Dígale Señor Perdona Dios mío Señor Si hemos hablado Si hemos dicho algo Que no ha sido grato Delante de su presencia Dios mío Sea usted perdonando Dios mío Señor Nuestros errores Sea usted perdonando Dios mío Padre Celestial Nuestras fallas Sea usted Dios mío Señor Mi Dios amado Levantando Padre Al que está Al que está caído Y sanando Dios mío Señor Mi Dios amado Al que está enfermo Fortaleciendo Dios mío Señor Mi Dios amado Al que está débil Mi Dios Permita Que desea su gloria En favor Padre De cada uno de nosotros Reciba toda la paz Si alguien que está pasando Por una enfermedad terminal Si alguien que está pasando Por una situación Difícil De enfermedad De dolor Reciba esta palabra De parte del Señor Familia Si fuera posible En este momento Tome la Biblia En sus manos Y póngala en su corazón Acérquese al Señor Si usted no tiene Una Biblia En Amazon Usted puede encontrar Una Biblia En 3 dólares Reina Valera 1960 Hermana hermana O cuando usted Me visite en Queens En los próximos eventos Que tengamos Ahí le regalo Una Biblia Amén Pueblo de Dios Reciba paz Reciba fuerzas Reciba aliento Reciba esta palabra De poder De parte de Dios Para que usted se levante Para que usted Siga adelante Para que usted No pierda la fe Para que usted Siga creyendo Para que usted Siga confiando Confiando en Dios Confiando en nuestro Dios Creyéndola en nuestro Dios Con la certeza Y la seguridad Que Nuestro Dios No falla familia Nuestro Dios Es fiel Nuestro Dios Nos respalda Para creer Nuestro Dios Nos respalda Para confiar En Él Nuestro Dios Nos quiere ayudar Y Dios quiere Que usted le pida Aleluya Señor mi Dios Todopoderoso Padre celestial Sabemos Dios mío Señor mi Dios Que usted no falla Sabemos Que grande es su amor Y para siempre Su misericordia Señor mi Dios Descienda a su poder En favor de su pueblo En favor de cada persona Que está en línea En favor de cada persona Que le busca En favor de cada persona Que le cree Ciertamente Llevó Él nuestra enfermedad Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos por azotado Por herido de Dios Y abatido Más Él Herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga Fuimos Nosotros Curados Mi Señor Amado Mi Padre Y mi Rey En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Dios Acá estamos Criendo en su palabra Padre En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Dios mío Acá estamos Criendo en sus promesas En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Dios mío Señor Acá estamos Creyendo Y confiando Dios mío Que para usted No hay nada Imposible Dios mío Señor Dice la palabra Claramente Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Aleluya Aleluya Señor Mi Dios Todopoderoso Nosotros nos acercamos Alante de su presencia Hermanos y hermanas Reciba paz Reciba sanidad Reciba fuerzas Toque pantalla Subamos los likes Ahí en el TikTok Toque pantalla Pueblo de Dios Toque pantalla Familia Amén Yo quiero que usted Ponga su corazón En la palabra del Señor Que está allí Ponga su corazón En la palabra del Señor Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Jesús de Nazaret Él llevó Nuestras dolencias Él llevó Nuestras enfermedades Usted que dice Pastor David Yo no puedo mover El brazo Mueva los brazos Usted que dice Pastor David Yo necesito Un donante Jesús de Nazaret Es un donante Usted que está Pasando por una Enfermedad terminal Reciba completa sanidad De parte del Señor Nuestro Dios Reciba completa sanidad De parte del Señor Nuestro Dios Hermano Hermana Todos nosotros Que estamos en línea Todos nosotros Que estamos ahí Familia de Dios Fortalézcase Fortalézcase En el Señor Nuestro Dios Respalde En el Señor Nuestro Dios Viva la palabra Póngala por obra En práctica Señor mi Dios Amado Le pedimos De todo nuestro corazón Sanidad Ponga las manos Usted tiene el dolor Usted dice Pastor David Yo no puedo respirar Yo no puedo respirar Tengo dolor En los huesos De las manos De la espalda Tengo dolor De cabeza Toda la noche Paso con migraña No puedo dormir Ponga la mano Sobre su cabeza Y pídalo al Señor Dígale Padre Celestial Yo creo en su palabra Confiamos en sus promesas Y sabemos Y creemos Que para nuestro Dios No hay nada difícil No hay nada imposible Toda nuestra fe La ponemos por obra Y en práctica Creyendo Dios mío Señor mi Dios Que usted nos sana Señor mi Dios Amado Limpia el hígado El riñón La vesícula El páncreas Reprendemos Esas enfermedades raras Enfermedades de la piel Enfermedades Alergias Todas esas enfermedades raras Reprendemos En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús Nazaré Padre Celestial Dios mío Señor mi Dios Acá estamos Padre Acá estamos Dios mío Señor mi Dios Confiando Creyendo Dios mío Padre Celestial Señor mi Dios Sabemos Y entendemos Que usted no falla Dios mío Padre Celestial Sabemos Y entendemos Padre Celestial Que es usted Que hace la hora Perfecta Dios Sabemos Y entendemos Dios mío Padre Celestial Que para usted No hay nada difícil No hay nada imposible Dios mío Padre Aleluya Señor mi Dios Amado Señor mi Dios Todo poderoso Le pedimos Le rogamos Dios mío Señor mi Dios Amado Que sea usted Obrando con poder Y gloria Dios mío Señor Sea usted Dios mío Padre Obrando con poder Dios mío Señor mi Dios Y permita Dios mío Padre Celestial Que cada persona Que está en línea Esperando un milagro Cada persona Que está en línea Esperando La bendición Cada persona Que está en línea Dios mío Señor mi Dios Amado Padre Celestial Padre Celestial Padre Celestial Padre Celestial Pídale de corazón Pídale de corazón Hermano Hermana Pídale con fe Pídale al Señor Con fe Pídale al Señor De corazón Créale al Señor Créale al Señor No dude Pensando que Dios No está con usted Claro que Dios Está con usted Hermana Hermana Dios le fortalece Le favorece Le cuida Le respalda Le ayuda Le bendice Para que usted Siga adelante Padre Eterno Dios mío Señor Su palabra Nos dice Por su llaga Fuimos nosotros Curados Señor mi Dios Limpie el hígado El páncreas La vesícula Los intestinos Los huesos Pase las manos Por todo su cuerpo Reprendemos Todo virus Toda bacteria Nuestro Dios Restaura Nuestras fuerzas Nuestro Dios Nos fortalece Nuestro Dios Nos sana Nuestro Dios Nos sana Padre Celestial Reprendemos Toda gastritis Reprendemos Toda anemia Toda olexemia Todo cáncer Todo VIH Todas enfermedades Raras Señor mi Dios Usted restaura El sistema inmunológico Usted restaura Cada gota De nuestra sangre Lo limpia Señor mi Dios Limpie Cada gota De nuestra sangre Dios mío Padre Celestial Señor mi Dios Yo creo en su palabra Padre amado Y aquí estamos orando Yo creo en su palabra Y aquí estamos confiando Yo creo en sus promesas Y sabemos que para usted No hay nada imposible Padre Celestial Aquí estamos Todos juntos Unidos en una misma fe Un mismo amor Un mismo espíritu En Cristo Jesús Con la certeza Y la seguridad Dios mío Señor mi Dios Amado Que su palabra No regresa Así a Padre Creyendo y confiando Dios mío Señor Que grande su amor Y para siempre Su misericordia Mi Señor Con la certeza Y la seguridad Padre Celestial Que es usted Que está con nosotros Su palabra Nos respalda Para creer Dígale Dios Su palabra Nos respalda Para confiar Su palabra Nos fortalece Dios mío Señor Mi Dios Amado Y acá Estamos en la fe Oh Dios Reciba paz Reciba sanidad Ponga las manos Usted que dice Pastor David Yo sufro de fuertes Dolores de cabeza Mucha gente me dice Sufre de migraña No puede dormir Usted que dice Pastor David No he podido dormir Toda la noche Pasado con dolor En el cuerpo Reciba sanidad Tres de la madrugada Con cuarenta y cuatro minutos Y aquí todos Estamos orando por usted Familia de Dios Todos estamos orando Por usted Aleluya 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 Señor mi Dios Amado Glorifíquese Glorifíquese Nosotros vamos a seguir orando Por sanidad Pueblo Nos falta todavía Dos horas Dos horas con quince minutos Para seguir orando Abra su corazón Y pídale al Señor Usted que de pronto Por casualidad Llegó a escuchar esta oración En esta madrugada Familia Abra su corazón Dios no le cobra El milagro Dios No estamos aquí Vendiendo el milagro No estamos aquí Buscando que usted Se cambie de religión No estamos aquí Juzgando a nadie Ni criticando a nadie Ni ofendiendo a nadie Acá estamos Creyendo En nuestro Dios Y en su palabra Y pidiéndole Cobra su palabra En el nombre de Jesucristo Sanidad Y paz Sanidad y paz Dice pastor Dice pastor Te pido que Por mi hermano mayor Que sufre de azúcar Claro Dios le sana Por su fe En el nombre de Jesucristo Padre celestial Señor mi Dios Usted que dice Pastor David Ore por mi padre Ore por mi madre Ore por mi hermano Ore por un familiar Pastor Tiene las manos En direcciones de su familiar Usted que dice Pastor David Yo tengo Mi mamá Mi papá Que está En el hospital Tiene las manos En dirección del hospital Tiene las manos En dirección del hospital Confiemos En el Señor Nuestro Dios Familia Confiemos En el Señor Nuestro Dios Nuestro Dios No falla Padre eterno Padre amado Creador De los cielos De la tierra Lo que por gracia Recibimos Lo damos por gracia Señor mi Dios Y le pedimos En el nombre De su hijo Jesucristo Le rogamos Le creemos Y confiamos Y sabemos Padre Que usted no falla Señor mi Dios Amado Usted Usted no falla Mi Dios Usted no falla Padre santo Usted Usted no falla Mi Dios amado Grande es su amor Y para siempre Su misericordia Señor Es usted Que hace la obra Perfecta Y nos ayuda Es usted Que hace la obra Perfecta Y nos cuida Es usted Que hace la obra Perfecta Y nos guía Es usted Que hace la obra Perfecta Y nos bendice Nos instruye Nos instruye Nos capacita Nos fortalece Para nosotros Poder seguir adelante Aleluya Aleluya Señor mi Dios Permita sanidad En el nombre De Jesús Nazaret Padre Celestial Señor mi Dios Amado Donde quiera Que esté Una persona Dios mío Señor mi Dios Agonizando Donde quiera Que esté Una persona Dios mío En un hospital Solo Triste Padre Donde quiera Que esté Una persona Dios mío Señor Mi Dios Amado Pasando un dolor Un sufrimiento Allí sea usted Obrando con poder Y gloria Mi Señor Hermano y hermanas Tiene las manos En dirección de un hospital Señor mi Dios Amado Tiene las manos En dirección de la casa De su padre De su hermano De su hijo Usted que dice Pastor David Ore por mi hijo Que esté enfermo Ore por mi padre Que esté enfermo Ore por la esposa Que esté enferma Yo le creo a Dios Familia Dios no le cobra El milagro Nosotros estamos Veniendo al milagro Pueblo Abra su corazón Y pídale al Señor A lo mejor usted Entró al chat Solamente para criticar Y está ofendiendo Familia de Dios Nosotros no venimos Acá a estar discutiendo Con nadie No ofendiendo a nadie Nosotros venimos Acá a estar orando Porque le creemos Al Señor Porque confiamos En Dios Aleluya Señor mi Dios Amado Acá estamos Señor mi Dios Amado Acá estamos Creyendo Dios mío Señor mi Dios Amado Que usted no falla Señor mi Dios Descienda su poder Padre celestial Sabemos Dios Que usted no falla Sabemos Padre celestial Que grande es su amor Y para siempre Su misericordia Sabemos Padre amado Que es usted Que hace la obra Perfecta Es usted Que obra Dios mío Señor Con poder y gloria Y nos respalda Dios mío Señor Para poder Seguir adelante Nos ayuda Dios mío Señor mi Dios Amado Para poder Seguir en esta fe Nos sostiene En la mano Para que ninguno Están muy felices Señor mi Dios Amado Oramos Por todas aquellas Personas que están Pasando enfermedades Raras Oramos Por aquellas Personas que están Dios mío Señor mi Dios Amado Por una etapa Terminal De una enfermedad Glorifíquese Señor mi Dios Glorifíquese Padre Glorifíquese Padre santo Glorifíquese Mi Dios Todopoderoso Señor mi Dios Visite de casa En casa De hospital En hospital En este momento Señor mi Dios Mi padre Y mi rey En el nombre De Jesucristo Hermanos Hermanos Hay mucha gente Que me escribe Ayer estaba hablando Con una hermanita Que por los últimos meses La hermanita Ha estado del hospital A la casa De la casa Al hospital Y me gustaría Nombrar a todos Los que me escriben Familia Me gustaría Nombrar a todos Los que me escriben Pero tenga fe Pueblo de Dios Tenga fe Tenga fe Familia No se ponga triste Si de pronto A lo mejor No le nombro Pueblo de Dios Abra su corazón En este momento Entregue su vida Al Señor Vio al que le sana Dígale Señor Mi Dios Yo quiero vivir Para dar testimonio Padre De su poder Gracias y misericordia Señor yo quiero ver A mis hijos Crecer A mis nietos Crecer Señor mi Dios Y dar testimonio De su poder Ganar almas Para reír en los cielos Porque usted se glorifica En lo imposible Dígale Padre Usted que le queda Poco Usted que los médicos Que han dicho Que le queda Poco tiempo de vida Está reprendido Esa palabra En el nombre De Jesucristo Renuncie A esa palabra Yo confieso En el nombre De Jesucristo Que a usted Le queda Muchos años Más de vida Hasta que venga Cristo Usted que tiene 50 años Que Dios le dé 50 años más Usted que tiene 30 años Yo le da 70 años más Pero le pido Al Señor Que hasta que venga Cristo Usted pueda pasar De los 90 años De los 95 años Familia Mi abuelo Vivió hasta 96 años Mi abuela Vivió hasta 94 años 94 años Mi abuela Y yo quiero En el nombre De Jesucristo También vivir así De la mano De Dios Si Cristo viene mañana No vamos con Cristo Ya vamos a pedir Por Venezuela Por Haití Por Puerto Rico Por la República Dominicana Por Cuba Nosotros pedimos Nosotros nos deleitamos Orando Familia de Dios Toque pantalla Toque pantalla Toque pantalla Ahí está mi dedo No piense Que esto es Algo pregrabado Ahí está mi dedo Ahí está mi dedo Familia de Dios Ahí está mi mano Ahí está mi dedo Familia Hermanos Hermanas Escucha una cosa Dios quiere glorificarse En su vida Abra su corazón Abra su corazón Y busca al Señor Abra su corazón Familia de Dios Abra su corazón Sigamos orando Sigamos creyendo Y le pido al Señor Nuestro Dios Que Dios le dé Largos años de vida Para que usted pueda Dar testimonio Del poder de Dios Para que usted pueda Testificar Del poder de Dios Con sus nietos Con sus hijos Amén Y hasta que venga Hasta que venga Cristo Nosotros podamos Poder Podamos estar De victoria en victoria Hasta que venga Cristo Hasta que venga Cristo Nosotros poder seguir De victoria en victoria Aleluya Aleluya Gloria a Dios Padre celestial Mi Dios Todopoderoso Para usted No hay nada Difícil Mi Dios Es usted Que hace La obra Perfecta Padre Señor Señor Mi Dios Amado En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Mi Dios Todopoderoso Acá estamos Dios mío Padre celestial Creyendo Creyendo Dios mío Señor Que usted No falla Padre celestial Creado De los cielos De la tierra Glorifique Cada persona Que está en línea Dios mío Señor A usted le cree Cada persona Que está en línea Dios mío Señor En usted confía Dios mío Padre celestial Señor Mi Dios Lo más hermoso Es dar el testimonio Padre Aleluya Padre celestial Creado De los cielos De la tierra Señor Mi Dios Todopoderoso Sabemos Que para usted No hay nada Imposible Dios mío Señor Mi Dios Acá estamos Padre celestial Creyendo en su palabra Dios mío Señor Mi Dios Padre celestial Le pedimos Sanidad Aleluya Le pedimos De estos respaldos Dios mío Señor Mi Dios Amado Le rogamos Señor Mi Dios En el nombre De Jesucristo Que descienda Toda su gloria Se manifieste Todo su poder Ayúdenos A todos nosotros Y respaldenos Y respaldenos Señor Mi Dios Aleluya Señor Señor Mi Dios Todopoderoso Sabemos Que solamente usted Dios mío Para permitir La sanidad La sanidad Dios mío La sanidad Padre celestial Sabemos De manos De manos Que el enemigo Tiembla Ante la presencia Del señor El maligno Tiembla Ante la presencia Del señor Hermanos De manos Señor Mi Dios Amado Nosotros Acá Estamos Creyendo Dios mío Señor Mi Dios Amado Que es usted Que hace La obra Perfecta Dios Mío Nosotros Acá Estamos Dios mío Señor Mi Dios Amado Que es usted Que nos Respalde Dios mío Señor Mi Dios Amado Para seguir Adelante Dios Mío Señor Padre De la honra De la gloria Padre Padre Celestial Descienda Fuego De su Espíritu Dios mío Señor Descienda Fuego De su Espíritu Padre Celestial Nosotros Nosotros Le creemos Dios mío Señor Nosotros Confiamos Sabemos Dios mío Padre Celestial Que solamente Usted Dios mío Para obrar Con poder Y gloria Para Levantarnos Para sanar Dios mío Señor Mi Dios Abra su corazón Hermana Hermana Reciba sanidad Y reciba liberación En el nombre De Jesucristo Reciba sanidad Y reciba Salvación Reciba paz De parte Del Señor Nuestro Dios Reciba paz De parte Del Señor Nuestro Dios Reciba el aliento De parte Del Señor Nuestro Dios Reciba todo El fortalecimiento De parte Nuestro Dios Reciba la vida De parte Del Señor Reciba paz Porque para Nuestro Dios No hay nada Imposible Nosotros Estamos orando Con promesas Reales Nosotros Estamos orando Aquí Con palabras De fe Con la palabra Del Señor Venimos a orar Venimos a interceder Delante De la presencia Del Señor Creyendo Hermanos Hermanas Que nuestro Dios No falla Nosotros Estamos orando Acá conforme A la palabra La Biblia Ciertamente Llevó Nuestra enfermedad Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Estuvimos por azotado Por herido De Dios Y abatido Más del herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Fue por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos otros Curados Yo tomo Esta palabra Y tomo Toda la Biblia De genes De apocalipsis Tomamos la palabra Del Señor Le creemos A nuestro Dios Todopoderoso Sabemos que Nuestro Dios Es un Dios De pactos Y cumple Sus promesas Sabemos que Dios es fiel Y para siempre Su misericordia Reciba paz Deleítate Dice la palabra Del Señor Nuestro Dios Deleítate Dios de Salmos Capítulo 37 Versículo 4 Aleluya Deleítate A Simón Jehová Y él te considera Las peticiones De tu corazón Deleítate Dice Deleítate 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 Simón Jehová Y él te considera Las peticiones De tu corazón Señor mi Dios Amado Yo me deleito En su presencia Señor mi Dios Nos deleitamos Nos deleitamos Creyéndolo al Señor Nos deleitamos Confiando en Dios Yo me deleito Confiando en el Señor Me deleito Confiando en Dios Y le pido A nuestro Padre Celestial Que se glorifique Dígale Padre Celestial Glorifique ese En mi casa En mi vida En mi familia En mi matrimonio En mi hogar En mis hijos Señor mi Dios Amado Glorifique ese Dios mío Señor Mi Dios Glorifique ese Padre Celestial En cada uno De nosotros Dígale Padre Yo le creo Confío y sé Que usted no falla Mi Señor amado Padre Celestial Señor mi Dios Amado Respaldenos Señor mi Dios Mi Padre Mi Rey Ayúdenos Para poder Seguir adelante Ayúdenos Para poder Seguir adelante Aleluya Reciba toda la paz De parte del Señor Nuestro Dios Son las cuatro En punto De la madrugada Aquí ya Hermanos Son las cuatro En punto De la madrugada Nuestro Dios No falla Nuestro Dios Es fiel Sabemos Dios mío Señor Mi Dios Amado Y entendemos Dios mío Señor Que es usted Que nos respalda Son las cuatro De la madrugada Familia de Dios En este día Jueves 28 de septiembre Jueves 28 de septiembre Padre Eterno Padre Amado Nos deleitamos En su presencia Creyendo que usted No falla Deleítate Asimio Jehová Y él te considera Las peticiones De tu corazón Señor mi Dios Amado Acá estamos Delante de su presencia Aquí estamos Criendo en su palabra Aquí estamos Confiando en Dios mío Señor mi Dios Amado Con la certeza De la seguridad Que usted no falla Aquí estamos Creyendo Dios mío Señor mi Dios Amado Que es usted Que hace la obra Perfecta Señor mi Dios Todo poderoso Sabemos Dios mío Señor mi Dios Que usted no falla Señor mi Dios Amado Guía a sus hijos Guarda su pueblo Sabemos Dios mío Señor mi Dios Que grande su amor Y para siempre Su misericordia Padre celestial Nosotros presentamos Las finanzas De sus hijos Yo presento Las finanzas De cada uno De ustedes Familia de Dios Oro en este momento Por la vida económica De todos nosotros Yo le pido A nuestro Dios En el nombre De Jesús Nazaret Yo le ruego A nuestro Dios Que nuestro Dios Sea obrando con poder Y gloria Y sea permitiendo Una cancelación De deudas Nuestro Dios Nuestro Dios Permita Una cancelación De deudas Nuestro Dios Nos respalde En todo lo que le pedimos En todo lo que En todo Nuestro Dios Nos respalde Nuestro Dios Nos favorezca Aleluya Reciba paz Y reciba fuerza De mano hermana Aleluya Dice la palabra Del Señor En el libro De Salmos Salmos Capítulo 37 Versículo 25 Dice Familia de Dios Joven fui Envejecido Y no he visto Justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Dice la palabra Pueblo Joven fui Envejecido Y no he visto Justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Pueblo de Dios Será que nuestro Padre Celestial Nos va a dejar solos Será que nuestro Dios nos ha abandonado No nos ha abandonado Familias Es emoción Nosotros Que nos hemos Alejado del Señor Emoción Emoción Nosotros Que nos hemos Apartado De Dios Dios no nos ha dejado Ahora es que Estamos orando Como Dios le agrada Levantándonos De madrugada Orando en la tarde En la noche Pero eso Teníamos que haber Hecho de hace Mucho tiempo Pero bueno Nunca es tarde Familia de Dios Si usted que me Escuche Reciba paz Abra su corazón Y sigamos orando Pidámosle al Señor Por esas deudas Esas deudas Sean pagas Usted dice Pastor Yo estoy pasando Por deudas Pastor Me he enfermado De tantas deudas Dios Está con usted Padre celestial Acá estamos Señor mi Dios Padre santo Acá estamos Mi Dios Acá estamos Padre celestial Confiando Dios mío Yo confío en usted Dígale padre Señor mi Dios Su palabra dice Joven Fui envejecido Y no he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que me diga pan Señor mi Dios Amado Sabemos 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 Dios mío Señor mi Dios Amado Sabemos Padre celestial Que grande es su amor Y para siempre Su misericordia Mi Dios Todopoderoso Mi Padre Mi Rey Acá estamos Acá estamos Creyendo Dios mío Acá estamos Confiando Dios Acá estamos Padre celestial En la fe Acá estamos Dios mío Señor mi Dios En este caminar Aquí estamos Dios mío Señor mi Dios Amado Con la certeza Dese la seguridad Que es usted Que nos ayude Y nos respalda Para poder seguir adelante Mi Dios Nos ayuda Nos respalda Nos bendice Para poder seguir adelante Padre Joven Fui envejecido Y no he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que me diga pan Aleluya Señor mi Dios Amado Joven Fui envejecido Y no he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que me diga pan Aleluya Señor mi Dios Amado Aleluya Padre celestial Nosotros a usted La creemos Oh Dios Nosotros en usted Confiamos Dios mío Padre Nosotros sabemos Dios mío Señor mi Dios Amado Que usted nos respalde Y usted nos ayuda Señor mi Dios Permita que podamos Cancelar todas las deudas Señor Permita que se pueda Cancelar todas las deudas Dígale Padre Yo le creo Señor Dígale Padre Celestial Yo confío Dios mío Señor mi Dios En usted Yo le creo Mi Dios Todopoderoso Yo le creo Padre Santo Yo le creo Padre Amado En el nombre De nuestro Señor Cristo Permita Dios mío Que nosotros podamos Señor mi Dios Pagar todas las deudas En nombre De nuestro Señor Jesucristo Reciba paz Reciba fuerzas Reciba aliento Familia de Dios Reciba todo el Fortalecimiento Reciba la unción Y el respaldo Y el respaldo de parte De nuestro Dios Para que usted Siga adelante En la fe Reciba la unción Y el respaldo De parte del Señor Esas deudas Esas deudas Sean pagas Esas deudas Sean canceladas Para nuestro Dios No hay nada difícil Aleluya Mi Dios Mi Dios todopoderoso Respaldenos Señor mi Dios Ayúdenos Ayúdenos Padre celestial Nos presentamos Tal como somos Creyendo Padre Que es usted Que nos respalda Nos ayuda Y nos bendice Para poder seguir adelante Mi Dios Es usted Que nos ayuda Es usted Que hace la hora Perfecta Y nos cuida Es usted Que nos alienta Y nos favorece Dios mío Señor Mi Dios amado Padre celestial Obre Con poder y gloria Señor mi Dios Permita una cancelación De deudas Hermanos y hermanas También voy a orar Por su trabajo Aquí dice Pastor David Yo tengo empleo Hay gente que me Escribe Me dice Pastor David Yo Estudié en la universidad Fui a la universidad Estudié Dos años Tres años Y no ha sido posible Que yo pueda encontrar Un trabajo permanente Dio la ayuda Familia Yo le creo Aleluya Yo confío en el Señor Nuestro Dios Yo le creo Y sé que nuestro Dios No falla Aleluya Señor mi Dios amado Acá estamos Señor mi Dios Padre celestial Señor mi Dios Señor mi Dios Amado Acá estamos Dios mío Señor mi Dios Yo presento Toda la gente Que no tiene trabajo Dios mío Señor Sabemos Dios mío Señor mi Dios Amado Señor mi Dios Todo poderoso Le creemos Dios mío Señor mi Dios Amado Sabemos Padre celestial Que usted no falle Dios mío Señor mi Dios Señor mi Dios Amado Acá estamos Delante de su presencia Dios mío Señor mi Dios Todo poderoso Acá estamos Señor mi Dios Amado Creyendo y confiando Que grande es su amor Y para siempre Es su misericordia Padre celestial Dios mío Su palabra No regresa Vacía Claman los justos Y Jehová Oye Dice la palabra Aleluya Claman los justos Y Jehová Oye Dice la palabra Hermanos de humanas Para nuestro Dios No hay nada imposible Reciba toda la paz Reciba todas las fuerzas Dios contesta Las peciones de su corazón Pero siga creyendo Siga confiando Siga usted en la fe No desmaye esa fe No desmaye esa fe Pueblo de Dios No desmaye esa fe Señor mi Dios Amado Yo sigo orando Dios mío Señor Por la gente Que no tiene trabajo Por las personas Que no tienen un empleo Por las personas Dios mío Señor Que han perdido el trabajo Dios mío Como aquel pastor Que me llamó Y me dijo que Se encontraba desesperado Porque no Porque no tiene empleo Porque va a perder el trabajo Señor mi Dios amado Yo le pido Dios mío Por todas las personas Que han perdido el trabajo Por todas las personas Que han perdido el empleo Por todas las personas Que Señor Que ya no tienen El trabajo que tenían Padre celestial Señor mi Dios Todopoderoso Usted que dice Pastor David Ya yo no tengo el empleo Ya perdí mi contrato Se acabó el contrato Levantame a los cielos Dios le va a dar Otros contratos Dios le da Dios le da Otros contratos Familia Porque Dios Digo una cosa Yo voy a ser sincero Con ustedes Nuestro Dios No quiere que usted Se olvide Quien le hace el favor Y quien le ayuda Porque si usted Dedique una semana Dedique una semana A sus creencias Dedique una semana A sus creencias Mire a ver Cómo le va Mire a ver Cómo le va Usted que dice Pastor David No puedo dormir Pastor David Tengo problemas Tengo enfermedades Tengo dolores Sufro de depresión Usted que tiene Sus creencias Hermano Hermana Yo también Yo también Tuve creencias raras Yo también creía En los horóscopos En la lía de cartas Yo también estuve En ese mundo Familia de Dios Por eso le entiendo Y por eso mismo Le doy un consejo De fe Usted Hermana Hermana Mire bien Usted Un día Dos días Tres días Dedique a sus creencias Y después Usted Doble sus rodillas Y clame a Dios Conforme a la Biblia En el nombre De Jesucristo Ore a Dios En el nombre De Jesucristo Así mismo Usted va a orar Al Padre Al Padre Celestial Creador de los cielos Y la tierra Porque eso enseñó Al Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Dijo Y todo lo que pide Al Padre En mi nombre La haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Cuando el Señor Jesucristo Enseñó El Padre Nuestro Dijo Padre Nuestro Que está En los cielos Definiéndose Al Padre Amén Cuando nosotros Oramos Al Padre Al Padre Eterno Creador de los cielos Y la tierra Usted primero Sus creencias Ok Entiende A ver Que es lo que pasa Y después Usted hace Una prueba Con Dios Usted ora Solamente Al Padre Eterno En el nombre De Jesucristo Y usted Se une con nosotros Tres, cuatro días Los días que usted Quiera Y yo tengo Certeza Que usted va a ver Resultados Y no le estoy Hablando aquí De que usted Tiene que mandar Una ofrenda Para que usted Reciera el milagro No, no, no No estoy vendiendo El milagro tampoco No estoy hablando De que usted Tiene que Enviar un dinero Para que usted Reciba una bendición No, no estoy Hablando de eso Estoy hablando De ser una prueba Con Dios Y que usted Cuando usted Vea el resultado Usted decida Con qué Dios Quedarse Si con el Dios De la Biblia Que creó Los cielos Y la tierra O con el Dios De sus tradiciones Entiende Usted decide Porque eso Me pasó a mí También Familia Dios no lo obliga A nada Ni yo tampoco Lo estoy obligando Por lo de Dios Yo no estoy obligando A nadie A nadie Estoy aquí Compartiendo Lo que yo recibí De parte del Señor De parte de Dios Yo recibí liberación Porque yo Yo estuve En caminos equivocados Yo estuve Confundido Errado Yo también Estaba en el mundo Y era muy mundano Pero Hubo un momento Que me tocó Escoger Una madrugada Yo Entendí Todo Todo lo que Todos mis errores Entendí Que Dios Me quería levantar Y Dios Me dio la oportunidad De escoger Y escogí Quedarme con Cristo Escogí Quedarme con Dios Y aquí estoy Con ustedes Orando Lo que podrás Decir Lo doy por gracia No estamos aquí Ni vendiendo el milagro Ni estamos aquí Aparentando Algo ficticio O hablando De emoción No, 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 no Nada de emoción Es fe Nada de emoción Es fe Ustedes que están ahí En línea Toquen pantalla Toquen pantalla Toquen pantalla Vamos a subir esos likes Familia En TikTok Usted en YouTube De la mano arriba del video Pase la bendición Compártelo el mensaje Con las personas Que más puedan Amén Familia de Dios Decida paz Decida paz Haga una prueba Con Dios Ese es mi consejo Que le doy Haga Un Compromiso Con Dios Haga una prueba Con el Señor Nuestro Dios Después usted Decide con que Dios Quedarse Es mi consejo Porque El tiempo es corto Familia El tiempo es corto Muy corto Más corto De lo que usted Se imagina Pueblo de Dios Y la verdad Que no podemos Estar perdiendo El tiempo En cosas Que no edifican Pueblo No podemos Estar perdiendo El tiempo En cosas Que no edifican Busque de Dios De todo corazón Apártese De lo que no edifica Aléjese Del pecado Y como dijo Jesús Tome su cruz Y siga Jesús Amén Que tomar la cruz Y seguir a Jesús No es pasar Tristezas Dolores Sufrimientos Es vivir En victoria Estar en Cristo Es vivir en victoria Vamos a pasar Situaciones Apretadas Pero como dice La palabra mismo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Amén Pueblo de Dios Seguimos orando Seguimos orando Seguimos orando Yo quiero Seguir orando Por sus trabajos Por su empleo Por sus finanzas Aleluya Por su vida económica Y después de eso Vamos a orar Por la familia Después de esto Voy a orar Por el matrimonio Después de esto Voy a orar Por los hijos También Y vamos a aclamar La salva 91 Y vamos a aclamar La sangre de Cristo Y vamos a tomar Su fotografía De sus hijos De su esposo De su esposa Y vamos a seguir orando Yo me deleito orando Familia de Dios Ore por mi pastor Dice Oramos por usted Que describe Ore por mi pastor Oramos No se como se llama Ahí veo las banderitas Nada más Vendería a Estados Unidos Parece No se si parece De Uruguay Paraguay No se que banderita esa No la veo muy bien Pero oramos Por la finanza De usted De su papá De su mamá Oramos por el trabajo Suyo Por su empresa Le pedimos a Dios Que Dios siga obrando Con poder y gloria A mi hermana Ada Ramos En Virginia A toda la gente Que están en línea A mención de lo alto Señor mi Dios Todopoderoso Como me gustaría Nombrar a todos Familia de Dios Padre celestial Señor mi Dios Amado Acá estamos creyendo Dios mío Señor En usted Estamos confiando Dios mío Padre celestial Señor mi Dios Todopoderoso Padre Señor mío No nos cansamos De pedir De creer De confiar Dios mío Señor Porque estamos En la hora Perfecta Estamos en la hora Exacta Estamos Dios mío Señor mi Dios Amado En la cuarta vigilia Dios mío Señor mi Dios Amado Sabemos que la cuarta vigilia Hermanos Hermanas Es desde las Tres de la mañana Hasta las seis Aleluya Señor mi Dios Yo le pido Por la gente Que no tiene trabajo Por la gente Que no tiene empleo Dios mío Padre Celestial Señor mi Dios Decina su gloria Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Padre celestial Creado De los cielos De la tierra Aquí estamos Delante de su presencia Dios mío Señor mi Dios Amado Señor mi Dios En el nombre De Jesús De Nazaret Señor mi Dios Amado Sabemos Padre celestial Que es usted Que nos respalda Dios mío Señor mi Dios Amado Señor mi Dios Acá estamos Padre celestial Creyendo en su palabra Dios mío Señor mi Dios Señor mi Dios Amado Le pedimos Por el trabajo De sus hijos Señor mi Dios Amado Le rogamos Dios mío Señor mi Dios Padre celestial Que sea usted Con nosotros Hermanos y hermanas Yo quiero compartir Algo pueblo Uno no puede Impedir Que caiga La lluvia Para nosotros Y que no caiga La lluvia Para mis vecinos Por ejemplo No Si la lluvia Cae Cae la lluvia Para todos Y no voy a ser Egoísta Sé que es dando Que se recibe Sembrando Que se cosecha Familia de Dios Y le agrada La ofrenda Y le agrada El diezmo Pero en realidad Yo de mi corazón Oro por todos Familia Oro por todos Oro por todos Y en este momento Oro por las finanzas De mis hermanos En Argentina Yo quisiera que ustedes Crean los países Donde ustedes están Yo presento cada país Presento Colombia Presento Venezuela Oro por las finanzas De Venezuela Dios mío Señor mi Dios Sea usted guiando El presidente Para que los presidentes En cada nación En cada país Tengan sabiduría Señor mi Dios Amado Dice su palabra Acercarnos a Jehová A los quebrantados De corazón Y salvo A los contritos De espíritu Padre Celestial Nosotros oramos Yo oro por el presidente Biden Aquí en los Estados Unidos Señor mi Dios Guía al presidente Señor Para que pueda tomar Buenas decisiones Padre Celestial Y así mismo Oramos por el presidente De México Por el presidente Dios mío De Ecuador Oramos por los presidentes Y líderes mandatarios En diferentes partes Del mundo En Colombia Señor mi Dios Amado No estamos criticando Dios mío Señor No estamos juzgando Juzgando a nadie Dios mío A nadie juzgamos A nadie criticamos A nadie ofendemos Señor mi Dios Amado Porque no queremos ser Igual que el montón Dios mío Señor Nosotros queremos Marcar la diferencia Dios mío Padre Y aquí estamos orando Dios mío Señor Mi Dios Para que usted se pase De país en país De nación en nación Mi Dios Todopoderoso Padre Celestial Aquí estamos Dios mío Señor Mi Dios Padre Creyendo y confiando Que es usted Que hace la obra Perfecta Dios mío Señor Señor Sabemos Dios mío Padre Que usted no falla Obre con poder y gloria Dios mío Señor Mi Dios Despadre a sus hijos A su pueblo Dios mío Padre Celestial En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Dios mío Padre Celestial Mi Dios Todopoderoso Nosotros le creemos Dios Y nosotros confiamos Dios mío Padre Celestial Padre amado Creador de los cielos De la tierra Permita Dios mío Señor mi Dios Amado Que Todas las naciones Todas las personas Podamos ser guiados Por usted Señor mi Dios Denos sabiduría Denos inteligencia Yo le pido Padre Celestial Por los presidentes De las naciones Por todos los países Dios mío Señor Honduras Puerto Rico La República Dominicana Cuba Belice Señor mi Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Señor mi Dios Amado Padre Celestial Ayuda a sus hijos Señor mi Dios Padre Celestial Solamente usted Mi Dios Amado Para orar Con poder Señor mi Dios Todopoderoso Señor mi Dios Amado Obre Con poder Y gloria Dios mío Señor Mi Dios Amado Señor mi Dios Todopoderoso Padre Celestial Respada a sus hijos A su pueblo Dios mío Señor Presentamos Oramos por Belice Oramos por Honduras Oramos por Guatemala Oramos por El Salvador Oramos por Nicaragua Le pido Dios mío Señor Mi Dios Amado En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Padre Celestial Señor mi Dios Amado Sabemos Dios mío Señor Mi Dios Que usted no falle Dios mío Padre Celestial Y aquí estamos Dios mío Señor Mi Dios Orando Aquí estamos Dios mío Señor Mi Dios Amado Creyendo Aquí estamos Dios mío Señor Mi Dios Amado Confiando Dios mío Señor En usted En el nombre De Jesús De Nazaret En la autoridad De Nazaret Sabemos Sabemos Dios mío Señor Mi Dios Amado Que es usted Que hace la obra Perfecta Dios mío Es usted Que nos respalde Y nos ayuda Dios mío Señor Mi Dios Amado Presentamos Argentina Chile Uruguay Paraguay Bolivia El Perú Colombia Venezuela Una vez más Señor Mi Dios Amado Ecuador Mi país Padre Celestial Nosotros Estamos aquí Dios mío Señor Mi Dios Amado Orando Intercediendo Dios mío Señor Creyendo Confiando Dios mío Padre Celestial Con la certeza De la seguridad Dios mío Señor Que para usted No hay nada Difícil Grande su amor Y para siempre Su misericordia Dios mío Padre Celestial Acá estamos En la fe Dios mío Señor Mi Dios Amado Mi Dios Todopoderoso Aquí estamos Dios mío Padre Celestial Sabemos Dios mío Señor Mi Dios Amado Señor Señor Mi Dios Nosotros Le creemos Dios mío Padre Celestial Y le pedimos Dios Que su bonito Amor Gracia Y misericordia Sea usted Obrando con Poder Mi Dios Mi Padre Mi Rey Señor Mi Dios Sabemos Dios mío Padre Celestial Que es usted Que nos ayuda Dios mío Nos guarda Señor Nos cuida Padre Santo Nos ayuda Dios mío Señor Mi Dios Usted que dice Pastor Yo tengo Un negocio Propio Tengo Un negocio Propio O usted Que quiere Poner Un negocio Un negocio Usted que dice Pastor A mí Yo tengo Muchas ideas Me gustaría Poner Un negocio Me gustaría Tener Mi propia Empresa Yo le pido Al Señor Nuestro Dios Que Dios Le ayude Que Dios Le supla Que Dios Le respalda Como dijo Abraham Dios Proverá Como dijo Abraham Dios Proverá A sí mismo Dios Le ayude Le de sabiduría Le de inteligencia Le de fortalecimiento Le de la vida Le de la paz Le de alegría Hermano Hermana Dios Le ayuda Dios Le respalda Aleluya Reciba Reciba paz Reciba Fuerza Reciba Alegría Reciba Gozo Reciba Vida Reciba Unción Reciba Todo el fortalecimiento De parte del Señor Nuestro Dios Y las mismas palabras Que habló nuestro Señor Jesucristo Las mismas palabras Yo le pido Dios mío Señor Mi Dios Conferra su palabra Por cada uno De mis hermanos Yo oro Dios mío Señor Mi Dios Amado Conferra su palabra Por cada persona Que está en línea Yo le creo Dios mío Señor Mi Dios Amado Y le pido Padre En el nombre De Jesucristo Que sea usted Permitiendo Que esta persona Que tiene Dios mío Esta idea Usted dice Pasó Habido Por mucho tiempo He tenido Una idea De tener Mi propia Empresa De tener Mi propio Negocio En este Mismo Año No el año Que vienen En este Mimo año Usted puede Ahí empezar Usted pueda Usted puede Alcanzar Lo que Dios Le quiere Dar Porque sé Que Dios Le quiere Bendecir Porque si usted Está esforzándose Hermano Hermana Si usted Está esforzándose En la oración Claro que Dios Le quiere Bendecir Claro que Dios Le quiere Respaldar Claro que Dios Quiere obrar Con poder A su favor Familia Dios Quiere obrar Con poder A su favor Dios Le quiere Bendecir Le quiere Respaldar Le quiere Ayudar Le quiere Proteger Dios Quiere Bendecir Reciba toda Toda la bendición Reciba todo El milagro Reciba todo El fortalecimiento De parte del Padre Señor Mi Dios Amado Yo le pido Y le ruego Dios mío Padre Celestial En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Mi Dios Todopoderoso En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Dios mío Nosotros sabemos Que grande Su amor Y para siempre Su misericordia Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Dios mío Obre Con poder Y gloria Dios mío Señor Mi Dios Padre Celestial Sabemos Dios mío Señor Mi Dios Amado Que es usted Que hace La hora Perfecta Dios Mío Padre Celestial Señor Mi Dios Amado Señor Señor Mi Dios Sabemos que usted No falla Dios mío Señor Mi Dios Aleluya Aleluya Sabemos Dios mío Señor Mi Dios Amado Que es usted Que nos ayuda Sabemos Que usted No falla Dios mío Señor Hermanos Reciba paz De parte del Señor Nuestro Dios Reciba las fuerzas De parte del Señor Nuestro Dios Reciba la vida De parte de nuestro Dios Reciba la unción De parte del Señor Si usted tiene una idea Pueblo de Dios Escuche una cosa Pueblo Le voy a decir Espera atención A lo que le quiero decir Familia Escuche una cosa Familia de Dios Muchas veces Ponemos tantos pretextos Y decimos Ah Que quisiera tener Un capital Para poner un negocio Quisiera tener Un dinerito Quisiera tener esto Quisiera engordar Quisiera flaquear Quisiera Y muchos pretextos Ponemos Familia de Dios Lo primero es Siempre pedirle a Dios Dirección Es lo primero Amén Y después Empezar Con lo que usted Tiene en la mano Amén Usted empiece Con lo que usted Tiene Familia de Dios Lo importante Es que usted Entienda El negocio El trabajo Que usted va a hacer Fíjese en una cosa Brevemente Y voy a dar Mi testimonio Rápido Esto de estar Orando por el internet Esto de estar Predicando por el internet Yo no Yo esto No copié de nadie Pueblo Esto me dio Dios Yo le pedí a Dios Un trabajo Familia Yo le pedí al Señor Un trabajo Yo le decía Fíjese en una cosa En el año 2008 2007 2008 2009 Primeramente Me llamó la atención De que no había Oraciones en el internet Yo pensaba Que Dios Me iba a dar Una radio Esa era la idea Una radio Por internet Donde uno pueda orar Y esto Que este Otro Bueno Mucha gente Mucha gente A mí me desanimaron Familia de Dios Mucha gente Me dio la espalda Pero Pero yo Hermanos y hermanas Yo cuando Mientras más contaba Miren Conmigo Conmigo no fue Que no cuentes La idea No cuentes El pensamiento Porque te van a robar Te van Te van A Como dicen Como dicen La gente es envidiosa No es bueno estar contando No es bueno estar contando Tus planes Créame familia de Dios Que yo En el año 2009 2010 2011 Yo contaba a todo el mundo Mis planes Contaba a todo el mundo A todo el mundo Y entre más Yo contaba la idea Más Yo lo creía Más me fortalecía Pueblo Un día Mi mamá Me dijo también a mí David Dice Pero yo veo que tú Mucho cuentas Dice hijo No cuentes las cosas Porque a veces Cuando uno cuenta No sale como uno quiere Yo le dije Mamá Mal Y conmigo es todo Todo lo contrario Entre más Yo cuento Las cosas Más 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 Creo Porque lo vivo Yo me acuerdo Que la última vez Que yo tuve Bueno no la última vez Una de las últimas veces En el año 2011 Fue Yo reuní a mi hermano Pablo 2012 Creo que fue Mi hermano Pablo Otros dos hermanos Más Un pastor amigo Otro amigo Que es como mi hermano Simón Que es como mi hermano Y Otro hermano Que ya no está Se fue con el Señor Éramos Bueno un amigo Mejor dicho Un amigo en Cristo Un hermano en Cristo Que ya no está Que se fue con el Señor Yo me acuerdo Que les conté la idea Les conté Pero la verdad No me entendieron Mi hermano Ni mi hermano Pablo Nadie me entendió Pero yo si entendía Yo sabía Que había Era un potencial Las redes sociales Estoy hablando Del año 2008 2009 O sea Este pensamiento Lo tengo Desde que Desde que Vi que no había Oraciones en el internet Entonces Ya Dios me mostró Dios me mostró Pero Yo quería Como en el principio Yo quería ayudar A otros pastores Fíjense Como yo empecé En el principio Yo quería Yo pensaba Que Dios me iba a utilizar En aquella época No era ni pastor No era nada Yo pensaba Que en el 2008 Dios me iba a utilizar Para ayudar A otros pastores Y yo me acerqué A los pastores Les visitaba Las iglesias Y les decía Pastor ¿Por qué no graban? Yo les ayudo Yo grabo Y usted no me tiene Que pagar nada O sea Yo no buscaba Que me paguen Yo lo que quería Era trabajar Servir Y que Dios vean El trabajo Y después Ya ellos Decidirán Si me quieren pagar O no ¿Me entiende? Porque yo En aquella época No tenía trabajo Y yo podía estar Podía sacar tiempo Y Ayudar Ayudar Lo que yo quería Ayudar Pero Ni siquiera Me dejaron ayudar Fíjense Que ni siquiera Me dejaron Que les ayude Familia de Dios Que nadie Me tomó en cuenta Todo el mundo Me dio la espalda Pero Cuando todo el mundo Me dio la espalda Eso me fortalecía Pueblo O sea A mí no me dio tristeza Que la gente Me dio la espalda Por ejemplo En una ocasión Me acuerdo Que yo visité Una Un señor Que Él es Él es profesional En cámara y video Él tenía su canal Él trabajaba con iglesia Y tenía sus cámaras Tenía un estudio De grabación Perfecto Y me acuerdo Que eso fue en el año 2011 Yo le digo Bueno hermano Le digo Yo quisiera Grabar en su canal Le digo Así Con sus cámaras Y todo ¿Cuánto usted Me cobra? Le dije yo Por hora Él me dijo Te va a cobrar 150 dólares Por hora Estoy hablando Del año 2011 Yo no tenía ese dinero Y aún así Le dije Hermano Es que 150 por hora La verdad Que está un poquito Alto para mí Yo creo que va a empezar Yo le dije Yo pensaba Yo pensaba Que o sea Es más Yo al principio Le dije que le quería Ayudar a él Pero él me dijo Que no Que estaba todo lleno Que tenía Gente que le ayudaba Entonces dije Bueno entonces Rénteme una hora diaria Puedo hacer Tres horas por semana Yo pensé Que él me iba a decir Un precio Pues No tanto No exagerado O sea Él me estaba cobrado Yo sé que eso cuesta Yo sé que Eso cuesta No sé cuánto cuesta En este tiempo Pero En aquella época Eso cuesta Pero Pues En aquella época Yo no Yo no tenía Todo el respaldo De Dios Como tengo ahora Familia Entonces Yo me acuerdo Que le dije Bueno hermano Vamos a orar Y que Dios me guíe Que Dios me ayude Pues para hacer La voluntad del Señor Y yo me acuerdo Familia de Dios Que Yo oré Le pedí a Dios Dirección Que Dios me muestre Y me acuerdo Que en aquella época Mi canal tenía Como 500 miembros Creo Mi canal de YouTube Tenía como 500 O como 1000 miembros Creo que tenía Y orábamos Con unas 10 15 personas Me acuerdo Y cuando voy a ver El canal Del señor Del señor Que estoy hablando No tenía Ni 100 miembros Entonces yo le digo No pues O sea Como voy a transmitir Por el canal de él Él tiene equipos Tiene todo Pero no tiene seguidores No tiene miembros No tiene nada Entonces yo le dije Amigo Le digo hermano Le digo la verdad Le digo pues Yo si le podría pagar Le digo hasta Hasta 150 dólares Por una hora Pero Usted no tiene seguidores Usted no tiene miembros Si yo vendría acá Le digo Usted tenía que pagar Y a mi Le dije yo Y me echa a reír Y el hombre se puso serio Se puso como bravo El hombre Entonces Después familia Yo entendí una cosa Que yo tenía que empezar Con lo que tenía Familia Mis oraciones Las primeras oraciones Yo grabé desde el carro Yo grababa en el carro Grabé debajo de un árbol Grababa Ahí en el closet En el baño Detrás de la puerta del baño Y es más Yo hubiese podido Haber grabado más Pero yo tenía Meninos chiquitos Y meninos chiquitos Hacían bulla O sea Yo por eso grababa Todavía en la madrugada Cuando yo estaba durmiendo Yo grababa en la madrugada Y Por muchos motivos También empecé a grabar En la madrugada Porque Primeramente porque La madrugada Dios le agrada Que oramos de madrugada La cuarta vigilia También mis niños Estaban chiquitos Y en la madrugada Estaban chiquitos Y no hacían bulla Porque de día Eso era un Eso era un jardín de infantes Lo que había en mi casa Mis hijos Y mis sobrinos Eran como cinco niñitos Ahí haciendo bulla Relajo ¿Sabes cómo son los niños? Pero familia de Dios Acá estamos Pues familia Amén Aquí estamos familia Y si comparto esto Es para animarle a usted A que usted siga adelante En aquella época Yo estaba solo Por lo de Dios La verdad Solo físicamente Vamos a decir así Yo estaba con Dios Que es lo más importante Pero la verdad Que mucha gente Me dio la espalda Mi misma familia Me dio la espalda La hermana Miriam Ella empezó A apoyarme En el año 2015 No 2014 2014 2014 La hermana Miriam Empezó a apoyarme El hermano Pablo Me apoyó Por un tiempo En el año 2016 En el año 2016 Pueblo de Dios Y Y así familia Mi esposa Empezó a apoyarme Mi esposa Empezó a apoyarme En el año 2014 Pero ya yo empezaba A poner videos Del año 2008 O sea Después de unos Cinco años Fue que Yo empecé a ver El respaldo de Dios En mi familia ¿Me entiende? Y aquí estoy Pueblo de Dios Aquí estoy Hermanos de Mara Aquí estoy O sea Me esfuerzo Y la verdad Que esto es lo que Le pedí al Señor Yo me acuerdo Que en el año 2009 Le decía Señor Yo quiero trabajar Para usted Señor Quiero trabajar De lleno Padre Quiero entregar Mi vida En lo que haga Señor Ayúdeme Padre Celestial O sea Yo pensé Que Dios Me iba a poner A trabajar En una iglesia Ayudándole al pastor Sirviéndole Pero no Yo quería hacer eso Pero todo el mundo Me dio la espalda Y fíjese Que también Yo no he trabajado Con otros pastores ¿Sabe por qué? Porque yo he buscado Personas que trabajen Más de lo que yo trabajo Y no he encontrado Familia de Dios Yo por eso no Por eso usted me ve solo O sea Yo tengo muchos pastores Amigos Pero La verdad Yo no me he unido A ningún pastor A trabajar En grupo Porque La verdad que La verdad que yo soy Un poquito exagerado En el trabajo Y Y si es para Dios Tarto de hacer las cosas Con excelencia No quiero decir Que los pastores Amigos míos No hacen las cosas Con excelencia Sino que Es muy triste decir Que no dedican Todo el tiempo Que uno podría dedicar Porque así O sea Por ejemplo Yo no veo la televisión Yo para la televisión Me pongo a orar Yo no estoy viendo El partido de fútbol El partido de tenis Yo no estoy Yo no estoy perdiendo El tiempo O sea Mi tiempo Es valioso Y yo lo dedico A Dios Eso es importante Cuando usted quiere hacer algo ¿Me entiende? Y Y aquí estoy O sea A mí Yo estoy muy apasionado Tengo una pasión grande Por la obra del Señor Si tengo que evangelizar Evangelizo Si tengo que ayudar En algo que tenga que ver Con las cosas de Dios Lo hago Y eso no es solamente De ahora Esto es desde el año Desde el año 2000 Desde el año 2000 Que llegué a Cristo No Desde diciembre Del 2000 Porque fue en diciembre Del 2000 Enero del 2000 Que yo empecé Después de unos tres meses De haber llegado a la iglesia Hubo un día Que me acuerdo Que yo le dije A mi hermano Pablo ¿A dónde tú vas? Ocho de la mañana Y te levantas tan temprano Y mi hermano Pablo Me dijo Por él yo empecé a evangelizar Y por él yo empecé A servir a Dios Porque mi hermano Pablo Yo creo que si uno Se hubiese casado Él hubiese sido Pastor de hace años Porque mi hermano Pablo Era más entregado A Dios que yo Y yo como siempre Mi hermano menor Siempre ha sido Más despierto que yo Mi hermano menor Era como más vivo que yo Entonces yo siempre Le copiaba de las cosas Entonces como él empezó A evangelizar en la iglesia Yo empecé a ir a la iglesia A evangelizar por él Y él también Iba a la iglesia a limpiar Y él se quedaba en la iglesia Él se quedaba Mire, él era menor a mí Con dos años Mi hermano soy yo A mí con dos años y medio Pero él empezó sirviendo Más que yo en la iglesia El problema que él tuvo Fue que él se casó Con una muchacha de la iglesia Pero la muchacha de la iglesia En vez de ayudarle A que crezca Le apagó Ese fue el problema De él La verdad Ese fue el problema Pero bueno Ya familia Así ha sido la situación Pero aquí estamos Por lo de Dios Así que Vamos a seguir orando Le ha gustado compartir Un poquito de mi testimonio Le ha gustado compartir Un poquito De donde me sacó el Señor Y que es lo que Dios Ha hecho conmigo Y si Dios ha hecho conmigo Eso Con usted va a ser más Con usted va a ser más Así que No pierda la fe Escriba sus Sus proyectos Yo personalmente Le digo familia de Dios Viva los Viva las ideas Viva las ideas Viva los proyectos No yo no tengo La idea esa de pensar De que Ah no cuentes Porque si cuentas La gente te tiene envidia No yo Yo contaba Todo el mundo familia Yo me sentía contento De decir que Hasta me acuerdo Que la última vez Que alguien se rió de mi Fue en el año 2013 Un muchacho evangelista Me acuerdo Que él se Él me dice Hola David Que estas haciendo Me llama por teléfono Y le digo Pues nada Sigo llorando Y algún día Sé que Dios Me va a dar La radio En la televisión Una radio En internet Para predicar Y él se me rió Y me dijo Ah David Para de soñar Hasta cuando Vas a seguir soñando Ser realista Tú no vas a poder Hacer nada Yo le dije Si fueras un hombre de fe Nunca me dirías eso Pero te bendigo En el nombre de Jesucristo Y Dios me respalda Dios está conmigo Así le dije Y no me puse molesto La verdad Ni bravo Nada No familia de Dios Todo lo contrario Familia me gozo En el Señor Pueblo de Dios Así que los que me critican O señalan Que me juzgan Seguimos adelante Pueblo de Victoria En Victoria Pueblo Y podemos decir Como dice el libro de Juan Capítulo 14 Versículo 13 Como dice la palabra de Dios En el libro de Juan Capítulo 14 Versículo 13 Son las 4 de la madrugada Con 44 minutos Este mensaje es en vivo Familia de Dios Y todo lo que pides al Padre Miren lo que dice la palabra Familia Pretención Y todo lo que pides al Padre En mi nombre lo haré Para que el Padre Sea glorificado en el Hijo Si ya lo pides en mi nombre Yo lo haré Pida Pida Familia de Dios Aleluya Señor mi Dios Todopoderoso Mi Padre Mi Rey Acá estamos Señor mi Dios Criendo Dios mío Señor Que usted nos respalda Aquí estamos confiando Dios mío Señor Que herrán de su amor Y para siempre su misericordia Yo le pido Dios mío Señor mi Dios Que sea usted contestando Las peticiones del corazón De cada persona Que quiere poner su negocio propio Que le gustaría Tener su propia empresa Su propia compañía Señor glorifíquese Padre Glorifíquese Señor Padre Celestial La persona que se levantó a orar La persona que está en este momento En línea Dios mío Está con fe Señor Está con fe Dios mío Señor mi Dios amado Y yo le creo Dios mío Señor mi Dios Yo confío Dios mío Padre Celestial en usted Y sabemos Que para usted Padre No hay nada difícil mi Dios Oro por los planes Por los proyectos De cada persona Que está en línea Dios mío Señor Mi Dios amado Sabemos Dios mío Señor mi Dios amado Que es usted que nos levanta Señor mi Dios Nos ayuda Y si usted está con nosotros Padre Celestial ¿Quién contra nosotros? Dios mío Si usted está con nosotros Padre Santo ¿Quién contra nosotros? Padre Celestial Que le ha dado a los cielos A la tierra Padre Celestial Señor mi Dios Ayúdenos Sabemos Dios mío Señor que usted no falla Dios mío Señor Mi Dios amado Sabemos Dios mío Señor mi Dios Que solamente usted Para ayudarnos Dios mío Señor Mi Dios amado Padre Celestial Creador de los cielos A la tierra Nosotros le creemos Señor mi Dios Y nosotros confiamos Dios mío Señor Mi Dios amado Padre Santo Obre mi Dios amado Con poder Señor Padre Ayude Para que todas las personas Que están en línea Que anhelan en sus corazones Tener su propia empresa Tener su propia compañía Mi Dios Cada persona Pueda dar testimonio De esta oración Que estamos en este momento Padre Cada persona pueda testificar Mi Dios Pueda hablar Dios mío Señor Mi Dios amado De su poder Dios mío Padre Celestial Señor mi Dios amado Nosotros a usted le creemos Nosotros en usted confiamos Nosotros sabemos Dios mío Señor Mi Dios amado Que es usted Dios mío Señor Que hace la obra perfecta Padre Celestial Hermano y hermana Escriba Escriba usted Pueblo de Dios Mira una cosa Escriba usted Cuál es Qué es el negocio Que usted quiera hacer Escriba Y envíeme Una copia De la carta Pero sea detallista Qué es lo que usted quiere Qué tipo de negocio Qué tipo de empresa Sea detallista Pídale a Dios Con lujo de detalle Todo lo que usted Anhela en su corazón Porque yo le pedí A Dios eso Y Dios me ha dado Lo que yo le he pedido Familia Yo le he pedido a Dios Todo lo que le he pedido Dios me ha dado Pueblo Lo he dibujado Lo he pintado Pueblo de Dios Y aquí estoy dando Testimonio del poder De nuestro padre Pero pida con fe Y usted me envía Ahí a la dirección Que usted mira en pantalla Pida con fe No pida De cualquier manera Escriba sus cartas Escriba sus cartas Pueblo de Dios Si usted Usted me dice No pastor Yo no le quiero mandar No quiero compartir Con nadie Mis ideas Mis pensamientos No, no es porque Yo no lo quiero copiar Familia de Dios Pero si quiero orar De corazón por ustedes Y si no me quiere mandar Sus cartas Escriba sus cartas Y quédese a usted Y en la madrugada Levanta los cielos De esa carta Y le pida al Señor Amén Yo sé Yo sé que Dios Le va a contestar La petición Que usted anhela En su corazón Yo sé que sí Yo tengo fe de eso Usted que envió Sus cartas Levanta los cielos Las manos Usted que tiene Sus cartas Usted que va a mandar Sus cartas Señor mi Dios Amado Padre Celestial Acá estamos Delante de su presencia Dios mío Señor mi Dios Amado Señor mi Dios Todopoderoso Acá estamos Señor mi Dios Amado Criendo en su palabra Dios mío Señor mi Dios Aquí estamos Confiando Dios mío Padre Celestial Yo presento Toda la gente Dios mío Que le envía Sus cartas Con sus peticiones De oración Yo le pido Dios mío Señor Por los planes Por los proyectos De cada uno De mis hermanos Hombres y mujeres Dios Están en línea Yo le pido Padre En el nombre De Jesucristo Que sea usted Obrando De una manera Grande y poderosa Yo le pido Dios mío Señor Mi Dios Amado Que sea usted Manifestando su poder Padre Celestial Sabemos Dios mío Señor Mi Dios Que usted no falla Dios mío Señor Mi Dios Amado Sabemos Que grande es su amor Y para siempre Su misericordia Dios mío Señor Mi Dios Padre Celestial Aquí estamos Oh Dios Delante de su presencia Aquí estamos Dios mío Padre Celestial Criendo en sus palabras Aquí estamos Dios mío Señor Mi Dios Amado Confiando Que Confiando en usted Mi Dios Amado Porque sabemos Que su palabra Dios mío Señor No regresa Vacía Sabemos que Señor Mi Dios Usted quiere levantar A sus hijos De favorecer A su pueblo Sabemos que usted Nos quiere prosperar Nos quiere bendecir Señor Mi Dios Amado Todos los planes Todos los proyectos Señor Mi Dios Amado Lo que esta persona Necesita Lo que esta persona Anhela Lo que esta persona Busca Señor Mi Dios Amado Pueda alcanzar Dios mío Señor Glorifíquese Padre Celestial Sea usted Sea usted Mi socio Hermana Hermana Cuando yo me mudé Cuando yo me mudé Familia de Dios Al apartamento Donde antes vivía Yo me mudé Por fe Pueblo Yo no podía pagar Ni siquiera Los 550 dólares De renta Del cuartito Que vivía Con mi esposa Y mis tres hijos Y mi perrita Yo no podía pagar La renta 550 dólares De renta Cuando mi madre Me dijo Pero si tú No puedes pagar La renta 550 dólares ¿Cómo vas a pagar Una renta De 1900 Tú estás loco? Así me dijo Mi mamá No, 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 no No vas a poder pagar La renta No, no te vayas No te cambies Hasta mi papá También me llamó Y me dijo No hijo Pero usted no tiene Para pagar esa renta ¿Cómo te vas a cambiar? ¿Cómo vas a pagar? ¿Dónde vas a sacar 1900 dólares Para cada mes Para pagar? Aparte de eso Tienes que pagar El carro Aparte de eso Tienes que pagar El seguro del carro Aparte de eso La comida Para tus hijitos Si tú no puedes pagar Ni siquiera 550 dólares De renta De tu cuarto ¿Cómo vas a poder Pagar? Así me dijo Mi papá Y mi mamá ¿Cómo vas a poder Pagar los 1900 de renta? Más el gas Más el celular Más el internet O sea No vas a poder pagar Así me dijo Mi mamá Es que dijo Mi papá Familia de Dios Y me acuerdo que Yo hice algo Doblaba mis rodillas A las 3 de la mañana En la cocina Doblaba mis rodillas Doblé rodillas Diciembre Enero Y febrero Solamente una vez Mi mamá Me prestó Para pagar La renta Me prestó Una semana Porque yo Gracias al Señor Nunca le pagué tarde A la chinita Que me rentó La casa Porque la chinita La chinita Mira una cosa Eso fue un testimonio Familia Y quiero contarlo rápido En el apartamento Donde yo vivía Para rentar Un apartamento Aquí en Nueva York Allí en Nueva York Mejor dicho Porque ahora vivo en Connecticut La persona le pide Le piden referencia de trabajo Le piden historial de crédito Le piden de todo familia Le piden de todo familia Y me acuerdo de que yo llegué Yo llegué a donde la dueña Para que me muestre el apartamento Para que me enseñe Y ella me dijo ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Yo le dije Yo soy pastor evangélico Y ella me dijo Ah, qué buen trabajo Me dijo Tú eres pastor evangélico En mi otra casa Yo tengo pastores evangélicos Ah, a ti te va a ir bien Tú me vas a pagar siempre la renta Está bien ¿Cuándo te quieres mudar? Dije El otro mes Sí, toma la llave Me dijo así la chinita Toma las llaves Ah, no te preocupes Tú me vas a pagar la renta Eso fue lo que esa mujer me dijo Tú me vas a pagar siempre la renta Ya se ha sido Así fue Familia de Dios Si estoy aquí orando Es porque tengo muchísimos testimonios Del poder de Dios Yo no estoy hablando por invento No estoy hablando por emoción No soy un pastor de emoción No soy un pastor de fantasías De ilusiones Yo soy un pastor de hechos Porque creo en la palabra de Dios Y porque sé que el milagro hecho está Así me mudé a ese apartamento Y mi mamá Cuando me mudé del apartamento Mi mamá me dijo No, vas Mira, en aquella época La hermana Miriam No era la hermana Miriam En aquella época La hermana Miriam Iba a otra iglesia ¿Me entiendes? Pero mi mamita Yo sé que mi mamita Pues ella me dio un consejo preocupada Pues no sabía la fe que yo tenía ¿Me entiendes? Y no sabía lo que Lo que iba a hacer conmigo Pero Lo que en realidad Lo que ella me dijo Me ayudó Porque ella me dijo David Pero tú tienes un apartamento Que tiene tres dormitorios ¿Por qué no vives en dos dormitorios? Y el otro cuarto ¿Por qué no rentas a otra persona? Le puedes rentar en mil dólares Y ahí te ayudas con algo Y tú solamente Tienes que conseguir 900 dólares Y yo dije Claro, sí Tiene buena idea mamá Es verdad Yo podía rentar ese apartamento En mil dólares En mil doscientos dólares Del cuarto Amoblado Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que va a hacer No le dije a mi mamá Lo que iba a hacer Pero yo Decidí rentar ese cuarto A Jesús Yo le renté ese cuarto A Jesús Y en ese cuarto Por un año Yo tenía nada más Una Una alfombrita Donde yo Iba a ese cuarto Y me arrodillaba Y le oraba al Señor Y aparte de eso A las tres de la mañana Yo me levantaba Y le lloraba al Señor Familia Yo le decía Padre No me No me Como le decía yo No permita que me avergüence Señor Que no me avergüence Padre celestial Yo no sé por qué decía No me avergüence No, no me avergüence Señor Y que yo pague tarde La renta No Señor Y así ha sido Dios Dios fue fiel Dios Jamás me avergonzó El tener que pagar Tarde la renta O no tener que pagar Cuando uno le Sirve a Dios Familia Y fíjense que en aquella época Yo no hablaba de diez Uno no hablaba de ofrendas No Dios se encargó de sostenerme De bendecirme Me acuerdo que la gente Llamaba y me decía a mí Pastor ¿Por qué usted nunca habla de ofrendas? ¿Por qué usted nunca habla? Yo le decía Porque yo no estoy haciendo esto Para que me Para que me Para que me Para que me envíen la ofrenda Para que me envíen algo Nosotros después del viaje misionero Después del año dos mil dieciséis Cuando empezamos a hacer Las horas sociales Fue ahí que empezamos A hablar de ofrendas Pero antes de eso Nosotros no hablábamos Nosotros no hablábamos Nada de ofrendas Ni de diezmos Nada de eso Porque nosotros no No O sea Nosotros no 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 hacíamos las obras Que ahora Dios nos permite hacer Pero Ahora sí Tenemos los viajes misioneros Regalamos Biblias Para el gloria del Señor Evangelizamos con las Biblias Apoyamos otras obras Otros ministerios Ahora es diferente ¿Me entienden? Hermanos y hermanas Pero bueno familia Hoy ha sido un día De compartir testimonios Por lo de Dios Así que yo le creo al Señor Y tenga fe Tenga fe Usted que dice Ah pastor Pero es que Lo único que yo necesito Es un socio Jesús De Nazarece A su socio A sí mismo Jesús De Nazarece A su socio Amén Yo puedo decir Que mi socio Ha sido Dios Y no me ha faltado nada Amén Si usted dice Pastor Yo necesito un socio Dígale de Dios Usted va a ser mi socio Jesús va a ser mi socio Usted va a ver Cómo Dios le respalda Pueblo Usted va a ver Cómo Dios le bendice Usted va a ver Cómo Dios le ayuda Usted va a ver Cómo Dios le respalda Pueblo Yo no estoy hablando Aquí de emoción No estoy hablando Aquí familia de Dios De que usted me tiene Que enviar una ofrenda De que tiene que pagar Por un milagro No, no, no Eso a usted le nace Pueblo de Dios Si a usted le nace Gracias por el apoyo Pero si no le nace Al menos tenga fe Y mira a Jesús Mira a Dios Esfuerce Sea valiente Ya no más lágrimas Porque con lágrimas No vamos a ganar ganada Lágrimas a los pies de Cristo Pero al problema no A la deuda jamás A la enfermedad nunca Reprenda esa enfermedad Reprenda esos problemas económicos Reprenda toda la obra Del diablo Que se quiere levantar En su vida Y crea al Señor Voy a orar Voy a orar por usted Que dice Pastor yo quiero tener Mi negocio propio Aleluya Señor mi Dios amado Yo oro padre Y clamo Y le pido a Dios Oro por todas las personas Que están en línea Y por toda la gente Que quiere tener su negocio Su propio negocio Señor Padre celestial Señor El anhelo de toda persona Tener su propia empresa Su propio negocio Señor mi Dios amado Yo le pido a Dios mío Señor mi Dios Mi padre Mi rey Que sea usted Obrando con poder y gloria Señor mi Dios En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús Nazaret Padre celestial Nosotros dependemos de usted Señor mío Nosotros dependemos de usted Mi Dios todopoderoso En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Dios mío En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Dios mío Señor Padre Si le pedimos Es porque Creemos Que usted es el que nos ayuda Que usted es el que nos respalda Que usted es el que nos bendice Que usted es el que nos favorece Si seguimos pidiendo Dios mío Señor Es porque solamente usted Dios mío Padre Santo Para ayudarnos Mi Dios todopoderoso En el nombre de Jesucristo Sabemos Dios mío Señor mi Dios Que usted cae La hora perfecta En el nombre de Jesucristo Señor mi Dios amado Padre celestial Obre con poder y gloria Mi Dios amado Obre de una manera Grande y poderosa Señor mi Dios Y respalde Dios mío Señor Mi Dios a cada persona Que está en línea Dios mío Son las 5 de la madrugada En punto Pueblo de Dios Ya 5 de la madrugada En punto Yo le creo al Señor Nuestro Dios Yo le creo Le creo Le creo A nuestro Dios Hermanos y hermanas Abra su corazón Tenga fe Abra su corazón Abra su corazón Y pídale al Señor Con fe Pídale al Señor Que nuestro Dios es fiel Pídale al Señor Que nuestro Dios no falla Pídale a Dios Pídale a Dios Hermano y hermana Pídale al Señor Porque Dios quiere glorificarse En su vida Y ayudarle Para que Dios siga adelante Marcos capítulo 11 Versículo 24 Marcos capítulo 11 Versículo 24 Por tanto os digo Que todo lo que pidieres orando Creer que lo recibiréis Dios vendrá Por tanto os digo Que todo lo que pidieres orando Creer que lo recibiréis Dios vendrá Señor mi Dios amado Glorifíquese En las finanzas De cada uno De mis hermanos Glorifíquese En lo que cada persona Necesita En lo que cada persona Le pide En lo que cada persona Anhela Glorifíquese Padre Celestial Se lo pedimos De todo nuestro corazón Aleluya Glorifíquese Glorifíquese Padre Celestial En la autoridad De nuestro Señor Su Cristo Dios mío Señor Esta persona Se esfuerza Orando de madrugada Porque no es fácil Dios mío Esta persona Tiene fe Mi Dios amado Yo sé que sí Señor Porque si no tuviese fe No estaría en línea Padre Celestial Si no tuviese fe No estaría orando Dios mío Señor Si no tuviese fe Dios mío No estaría en esta madrugada Estaría durmiendo Estaría descansando Estaría Señor Estaría mirando otro video Señor Pero esta persona Se ha quedado Y se queda orando Esperando en usted Mi Dios Cuántas personas Que le piden Con lágrimas en sus ojos Cuántas personas Que le piden Dios mío de corazón Cuántas personas Dios mío Señor Mi Dios amado Que le piden auxilio Que le piden socorro Dios mío Señor Madres solteras Padres solteros Dios mío Señor Personas que tienen Buenos pensamientos Buenas ideas Y buenas ganas De trabajar Señor Pero ha habido oposición Padre Yo le pido Dios mío Señor Que sea usted Reprendiendo toda oposición Que no deja Que esta persona Tenga su propia empresa Que no deja Que esta persona Tenga su propio negocio Que no deja Que esta persona Tenga Dios mío Señor Mi Dios amado Alcance la bendición Que tanto anhela En su corazón Mi Dios Mi Padre Mi Rey ¿Qué puede ser difícil Para usted Señor Mi Dios amado Nosotros le creemos Padre Nosotros confiamos Dios mío Señor Acá estamos Acá estamos Padre Celestial Orando Dios mío Familia de Dios Yo le creo Yo le creo Yo le creo Al Señor nuestro Dios Yo le creo Al Señor nuestro Dios Se fue lo de Dios Usted mismo Salga a buscar trabajo Vaya a buscar trabajo Si usted dice Pastor David Yo quiero tener una florería Quiero tener Vaya Aprende el negocio Vaya Busca trabajo En lo que usted necesita Primero aprende el negocio Usted Familia de Dios Créale a nuestro Padre Y yo sé que Dios Le va a ayudar Nuestro Dios Es fiel Nuestro Dios Es fiel Y para siempre Su misericordia Dios le da sabiduría Aleluya Señor mi Dios Amado Nosotros le pedimos Señor mi Dios Amado Que sea usted Ayudándonos A todos nosotros Le creemos Dios mío Señor mi Dios Amado Padre Celestial Padre Santo Le creemos Señor mi Dios Que sea usted Glorificándose En cada familia En cada casa En cada hogar Usted que ya tiene Su negocio Que sea las manos De la inversión De su negocio Señor mi Dios Que el negocio De esta persona Crezca Que la empresa Que la compañía Que tiene esta persona Crezca Dios mío Señor mi Dios Amado Este hermano Esta hermana Que me escucha Pueda dar testimonio Dios mío Señor mi Dios Amado De esta oración Le creo Le pido Confío Y sé Mi Dios Amado Que usted No falle Dios mío Señor Mi Dios Amado Padre Celestial En el nombre En el nombre de Jesucristo Señor mi Dios Es usted Es usted que hace La obra Perfecta Dios mío Es usted que obra Con poder y gloria Señor mi Dios Para usted No hay nada Difícil Dios mío Padre Celestial Para usted No hay nada Imposible Dios mío Señor Glorifíquese En lo que Cada persona Necesita Glorifíquese En lo que Cada persona Anhela En el nombre De Jesucristo Nazaret Permita Dios mío Señor Mi Dios Amado Que cada persona Que ya tiene Su negocio Propio Ese negocio Dios mío Señor Mi Dios Amado Pueda crecer En ventas Ese negocio Dios mío Señor Mi Dios Amado Pueda crecer Dios mío Señor Mi Dios En el nombre De Jesucristo Esta persona Puede tener Uno Dos Tres negocios Y sea de bendición Para otras personas Padre Mire una cosa Familia de Dios Yo le pido al Señor Que usted Que tiene su empresa Tenga dos Tres empresas más Para que usted Pueda dar trabajo A mucha gente Para que a través De usted Muchas personas Sean bendecidas Porque esa es la idea Pueblo No pida solamente Para usted Siempre pídale Usted Dígale Señor Yo quiero tener Una empresa Un negocio Para poder dar trabajo A otra gente Para que otras Las personas Vengan a trabajar Conmigo Y poder bendecir A otras personas Señor Poder ayudar A otras personas Tú sabes Cuánta gente Que no tiene trabajo Allá afuera Tú sabes Cuántas personas Que no tienen trabajo Son personas Muy talentosas Y no tienen trabajo Pero Dios Quiere obrar Con poder En su vida Siempre piensa En los demás Que también Ahí hay bendición Cuando pensamos En los demás Dios le agrada Dios no quiere Que seamos egoístas Solamente pensando En nosotros No 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 Pida al Señor Padre celestial Dígale Padre Que yo pueda ser De bendición Y poder tener Padre celestial Un negocio Dos negocios Tres negocios Que pueda ayudar Que pueda ayudar A otras personas Señor En el nombre De Jesucristo Que yo pueda ayudar A otras personas Padre Celestial Dígale mi Dios Amado Ayúdeme Para que yo pueda Ser de bendición Con otras personas En la autoridad De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo En la autoridad De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Mi Dios Todopoderoso Que puede ser Difícil para usted Que puede ser Imposible para usted Dios mío Señor Glorifíquese En las finanzas De mis hermanos En el trabajo De cada persona Que está en línea En el nombre De Jesús De Nazaret En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Dios mío Señor En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Le creemos Sabemos y confiamos Dios mío Señor Mi Dios Que para usted Padre celestial No hay nada difícil No hay nada imposible Dios mío Señor Porque grande es su amor Y para siempre Es su misericordia Usted es un Dios de pactos Y cumple sus promesas Sabemos y entendemos Dios mío Señor Mi Dios amado Que solamente usted Dios mío Señor Para ayudarnos Para respaldarnos Y para favorecernos En el nombre de Jesús De Nazaret Solamente nuestro Dios Para obrar con poder Y gloria a nuestro favor Y para ayudarnos Por lo de Dios Para que usted pueda Seguir adelante Amén Y si hay alguna maldición Que ha pasado De generación en generación Usted que dice Pastor David A veces pienso Que es como una maldición Que yo cargo En este momento Se rompen las maldiciones Vamos a aclamar La sangre de Cristo Pueblo de Dios Si usted Si usted Tiene algún pensamiento De pronto diciendo Pastor David Es que Todo me sale mal Siempre envía A mi alrededor Familia de Dios Piense En que la sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado Usted ya no ponga Su pensamiento En que Pastor No sé Parece que me hacen Brujería Mira una cosa Familia de Dios Su pensamiento Y su fe Tiene que estar En el Señor Su corazón En la palabra de Dios No manténgase pensando Ay pastores Que yo vi Una tierra negra Aquí fuera de mi casa Parece que me están Tirando tierra negra Parece que me están Haciendo brujería Crea al Señor Pueblo Crea al Dios Fortalezca En el Señor Nuestro Dios Crea al Señor A usted no le están Haciendo ninguna brujería Nada Porque Dios le cuida Dios le guarda Amén Siempre y cuando Usted crea Claro que sí Siempre y cuando Usted crea Y vamos a aclamar La sangre de Cristo Pase la mano Por todo su cuerpo Señor mi Dios amado Pero principalmente Ponga la mano En su cabeza Ponga la mano Sobre su cabeza Señor mi Dios amado Padre celestial Nosotros sabemos Que para usted No hay nada Imposible Señor Padre celestial Desde lo alto De mi cabeza Señor Hasta la planta De mis pies Dígale Padre Sea usted Reprendiendo Toda obra De las tinieblas Sea usted Reprendiendo Toda obra De brujería Toda obra De hechicería Toda obra De santería En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Dios En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Padre celestial En la autoridad En la autoridad De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Nosotros le creemos Dios mío Señor Mi Dios amado Y confiamos en usted Dios mío Se rompen las cadenas De maldad Se destruye Toda oposición Se cancela Toda obra Del maligno Se cancela Toda obra Del enemigo Le creo Dios mío Señor Mi Dios amado Confío Oh Padre celestial Y sabemos Que para usted Dios mío Padre santo No hay nada Difícil Señor Y no hay nada Imposible Dios mío Padre celestial En la autoridad De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que puede ser Difícil para usted Dios mío Señor Nosotros estamos Acá En la fe Nosotros estamos Aquí Creyendo Nosotros estamos Aquí confiando Dios mío Señor Mi Dios Y clamamos A la sangre De Jesús Dígale Padre Yo clamo A la sangre De Cristo Yo clamo Y le pido Dios mío Señor Mi Dios amado Que decina Su gloria Señor Mi Dios Desaparece Toda enfermedad Desaparece Todo mal Se desintegra Toda obra Del diablo Que se quiere levantar En contra de nosotros Y si alguien Ha levantado Un altar de brujería Un altar de hechicería En contra de nosotros Toda altar de brujería Se cancela Toda obra de hechicería Se frustra Todo ataque espiritual Reprendemos Todo ataque espiritual En el nombre de Jesucristo Reprendido está Toda obra del diablo En el nombre de Jesucristo Esas maldiciones Que han pasado De generación en generación Se cancelan Se destruyen Se cancelan Si alguien habló Una palabra de maldición En contra de mi abuelo En contra de mi padre En contra de mi madre Si alguien habló Una palabra de maldición En contra de nosotros Reprendemos Toda palabra de maldición Reprendemos Toda palabra de maldición Si alguien Habló Una palabra de maldición Cuando fuimos niños Si alguien Nos tiene envidia Y nos desea El mal Si alguien Ha levantado Un altar de brujería En contra de nosotros Se cancela Todo altar de brujería Díganse Se cancela Se cancela Todo altar de hechicería Se cancela Todo altar de brujería Se cancela Todo mal Señor mi Dios amado Guárdenos Señor mi Dios Traiga esa protección Traiga esa cobertura Para su pueblo Para sus hijos Para mis hermanos Para toda la gente Que está en línea orando Para toda la gente Que a usted le busca Para todas las personas Que a usted le creen Para todas las personas Que están en esta fe Que estamos nosotros Señor mi Dios Mi padre Mi rey A usted le creo Señor mi Dios amado En usted confío Padre celestial Glorifíquese En cada uno de nosotros Respáldenos Señor mi Dios amado Porque anhelamos Alcanzar y hacer su voluntad Anhelamos vivir De la manera Como a usted le agrada Anhelamos Anhelamos Dios mío Señor mi Dios Hacer su voluntad Respáldenos Dios mío Señor mi Dios amado Respáldenos Padre celestial Favorezcanos Dios mío Señor Acá estamos creyendo Dios mío Padre celestial Y sabemos que usted no falla Se rompen las canas De maldad Mi Dios amado Se destruye Toda oposición Señor mi Dios Se cancela Toda obra De las tinieblas Se cancela Todo ataque espiritual Se cancela Toda obra Del maligno Yo le creo Dios mío Padre celestial Y confío Y sabemos Dios mío Señor Que para usted No hay nada difícil No hay nada imposible Dios mío Padre celestial ¿Qué puede ser imposible Para usted Mi Señor? ¿Qué puede ser difícil Para usted Dios mío Padre? ¿Qué puede ser imposible Para usted Mi Señor amado? Nosotros Acá estamos Creyendo Dios mío Nosotros Acá estamos Confiando Dios mío Señor Nosotros Acá estamos En la fe Dios mío Señor Nosotros Acá estamos En este caminar Dios mío Padre Nosotros Aquí estamos Dios mío Señor Con la certeza Con la seguridad Plena Recida la paz De mi hermana Recida las fuerzas Familia Recida el aliento Recida el gozo Recida la vida De parte del Señor Nuestro Dios Se rompen las canas De maldad Se rompen Y si usted dice Pastor Yo tengo una enfermedad Rara en mi cuerpo Ponga la mano Ahí usted tiene la enfermedad Diga la sangre de Cristo Nos limpia todo pecado La sangre de Jesucristo Nos limpia todo pecado Usted que dice Pastor David Tengo una hernia Un quiste Créale a Dios Familia Abra su corazón Confíe en el Señor Nuestro Dios Confíe en el Señor Nuestro Dios Abra su corazón Créale al Señor Nuestro Dios Créale al Señor Nuestro Dios Hermano Hermano Créale al Señor Nuestro Dios Respaldese Espaldese en el poder Su fuerza Respaldese en el poder Su fuerza Reciba paz Fuerzas Para que usted pueda Seguir adelante Reciba aliento Y vida Para que usted pueda Seguir en la fe Señor Señor Mi Dios amado Clamamos en la sangre Preciosa del Cordero Santo Clamamos en la sangre De Cristo Aleluya Yo clamo en la sangre Del Cordero Santo Dios mío Señor Mi Dios Reciba paz De parte del Señor Nuestro Dios Son las 5 de la madrugada Con 15 minutos De manos de manas 5 de la madrugada Con 15 minutos En este día Jueves 28 de septiembre Padre eterno Dios mío Señor Nuestro clamor Llega al tercer cielo Nuestras oraciones Sean gratas Delante de su presencia Señor mi Dios Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos que unirnos con otros Y la sangre De Jesucrío Su Hijo Nos limpia De todo pecado Mi Dios Todopoderoso Yo a usted le creo En usted pongo toda mi fe En usted confío Dígale Padre Celestial Señor mi Dios Amado Acá Acá nosotros estamos Delante de su presencia Dios Aquí nosotros estamos Delante de su trono celestial Padre Aquí estamos creyendo Dios mío Señor Con la certeza De la seguridad Que usted no falla Dígale Señor Padre Celestial Aquí estamos unidos En una misma fe En un mismo amor En un mismo espíritu Familia de Dios Reciban paz Reciban gozo Reciban alegría Reciban vida Son las 5 de la madrugada Con 16 minutos Familia de Dios En este día jueves Dios Dios El que la ayuda Dios El que la respalda Dios El que la favorece Dios El que la sostiene Para que ninguno caiga Dios está con usted Yo clamo la sangre De Jesús Ponga la mano Donde usted tiene El dolor De enfermedad Crea Crea El Señor Nuestro Dios Crea El Señor Nuestro Dios Reciba paz De parte Del Señor Nuestro Dios Reciba fuerzas De parte Del Señor Nuestro Dios Reciba aliento Reciba vida Reciba la unción Reciba la alegría Se deshace Toda enfermedad En este momento Hermano Hermana Se cancela Toda enfermedad En este momento Se cancela Toda enfermedad En este momento Se cancela Toda enfermedad Yo le creo Al Señor Nuestro Dios Yo le creo Al Señor Nuestro Dios Padre Celestial Yo le creo Dios mío Señor Mi Dios Se cancela Toda enfermedad Toda dolencia Desaparece En el nombre De Jesucristo Padre Celestial Acá estamos Creyendo Y confiando Acá estamos Con la certeza De seguridad Acá estamos Creyendo Dios mío Señor Mi Dios Amado Con la certeza De seguridad Que su palabra Nos regresa Vacía Creyendo Y confiando Dios mío Señor Mi Dios Amado Que es usted Que nos respalda Para seguir adelante Es usted Que nos ayuda Para seguir adelante Es usted Que nos da la paz Para poder seguir adelante Señor Mi Dios Amado Reprendemos Todas Enfermedades Raras Son reprendidas Son canceladas Todas Enfermedades Raras Son canceladas Desaparece Toda obra Del maligno Dígale Señor Mi Dios Se desintegra Toda obra De las tinieblas Padre Celestial Yo le creo Dígale Dios mío Señor Mi Dios Amado Y confío Y sé Que para usted Dios mío Padre Celestial No hay nada Imposible Mire la fe De toda la gente Que están en línea Mire la fe De toda la persona Que oran con nosotros Señor Mi Dios Amado Esas hernias Esos quistes Esos tumores Esas enfermedades Raras Desaparecen Se desintegran Se cancelan Se cancelan Todas las enfermedades Raras Yo le creo Dios mío Padre Celestial Y sé Mi Dios Amado Que para usted No hay nada Difícil Señor Yo pongo Toda mi Confianza Pongo Toda mi Fe Le creo Señor Mi Dios Amado Le creo Dígale Padre Celestial Confío Señor Mi Dios Y sé Que para usted Padre Santo Querido Y amado No hay Nada Difícil Mi Dios No hay Nada Imposible Dios mío Padre Celestial Señor Mi Dios Amado Es usted Que hace Y permite Que los Milagros Acontezcan Es usted Que hace Y nos Respalda Para nosotros Poder seguir Adelante Es usted Que obra Con poder Y gloria En favor De cada Uno De nosotros Hermana Hermana Que puede Ser Difícil Para nuestro Dios Que puede Ser Imposible Para nuestro Padre Celestial Para nuestro Dios No hay Nada Imposible No hay Nada Difícil Grande Su Amor Y para Siempre Su Misericordia Reciba Paz Reciba Fuerza Reciba Aliento Reciba Vida Reciba La Alegría Reciba La Unción Reciba El Respaldo De Parte De Nuestro Dios Reciba Todo El Respaldo De Parte Del Nuestro Dios Reciba Toda La Alegría Toda La Unción De Parte Del Nuestro Dios Reciba Paz Reciba Las Fuerzas Reciba La Unción Reciba La Vida Reciba El Fortalecimiento De 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 Nuestro Dios Reciba La Sanidad La Alegría Las Fuerzas La Unción La Unción Vida El Respaldo El Fortalecimiento Para que usted siga adelante De 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 La alegría La unción Hermana, hermana Para nuestro Dios no hay nada difícil pueblo Y no hay nada imposible Para nuestro Dios no hay nada difícil Prepárense la fotografía de ustedes queridos Vamos a clamar la sangre de Cristo por ellos Prepárense la fotografía de ustedes queridos ¿Qué puede ser imposible para Dios? ¿Qué es imposible para Dios, hermanos y hermanas? Para nuestro Dios no hay nada difícil Nuestro Dios es fiel Nuestro Dios no falla Grande es su amor y para siempre su misericordia Padre eterno Acá estamos delante de su presencia Señor mi Dios amado Le creemos y sabemos Señor mi Dios amado Que grande es su amor y para siempre su misericordia Señor mi Dios todopoderoso Ayúdenos, digale Dios mío, Señor mi Dios Y respaldenos, Dios mío, Padre En cada paso que damos, en todo lo que hacemos Mira la fotografía de ustedes queridos Dios le respalda Dios le ayuda y le fortalece Le guía y le bendice Para que usted pueda Seguir adelante en la fe Para que usted pueda Vivir la palabra Para que usted pueda Seguir adelante de victoria en victoria Dios está con usted Dios le ayuda Le respalda Le bendice Le favorece Nuestro Dios Le quiere sostener la mano Para que usted no caiga Nuestro Dios quiere glorificarse Nuestro Dios quiere glorificarse En lo imposible, hermano y hermana Reciba la paz de parte del Señor nuestro Dios Reciba las fuerzas Miren la fotografía de ustedes queridos Miren la fotografía de ustedes queridos con fe Créale al Señor nuestro Dios Confíe en el Señor nuestro Dios Viva la palabra Póngala en práctica por obra Hermana, hermana Que puede ser difícil para nuestro Dios Que puede ser imposible para nuestro Señor Para nuestro Dios No hay nada difícil Para nuestro Dios No hay nada imposible Nuestro Dios Nuestro Dios es fiel Nuestro Dios no falla Nuestro Dios nos quiere Guiar, nos quiere bendecir Nos quiere favorecer Nuestro Dios es fiel Hermana, hermana Nuestro Dios es fiel Nuestro Dios es fiel Nos quiere ayudar Nos quiere favorecer Nos quiere bendecir Nos quiere sostener la mano Para que ninguno caiga Y que todos nosotros podamos caminar contentos Vivir alegres, felices, fortalecidos Aleluya Aleluya Reciba La unción Reciba la paz Reciba la alegría Reciba las fuerzas Reciba La bendición de parte del Señor nuestro Dios El aliento El fortalecimiento La unción La vida La alegría Porque para nuestro Dios no hay nada imposible Reciba la bendición de parte del Señor para su casa, para su familia Señor mi Dios amado Señor mi Dios amado Nosotros clamamos la sangre de Jesús por nuestros familiares Clamo la sangre de Cristo Señor mi Dios Yo clamo la sangre de Jesús Por nuestros seres queridos Yo clamo la sangre de Cristo Le creo Señor mi Dios amado Yo confío Y sé que para usted no hay nada imposible Mire la fotografía de su hijo, de su hija, de su padre, de su madre Mire la fotografía de aquel ser querido Yo le respalda, le favorece, le sostiene para que ninguno caiga Dios está con usted Abra su corazón Abra su corazón, confía en Dios Abra su corazón, crea en el Señor Padre de la honra y la gloria Aquí estamos creyendo y confiando en su palabra Mi Dios amado Señor mi Dios todopoderoso Acá estamos con la certeza y la seguridad Que su palabra no regresa vacía Aquí estamos creyendo y confiando Dios mío Señor mi Dios amado Que solamente usted para guiar a sus hijos Para guiar a su pueblo Dios mío Señor mi Dios Para favorecernos Para ayudarnos Dios mío Padre celestial Yo clamo la sangre de Cristo Se rompen las canas de maldad Mire la fotografía de su hijo, de su hija, de su padre, de su madre Señor mi Dios Hay poder en la sangre de Jesús Hay poder en la sangre de Cristo Mi Dios Hay poder en la sangre de Jesucristo Padre celestial La sangre de Cristo nos limpia todo pecado Se cancela toda obra del maligno Toda obra del enemigo Se frustran los planes del enemigo Se destruye toda oposición Si el enemigo quiere levantarse En contra de nosotros Así como se levanta Se cae en el nombre de Jesucristo El enemigo Si el maligno quiere levantarse Contra atacar nuestra oración Así como se levanta Se cae en el nombre de Jesús Yo le creo al Señor nuestro Dios Le creo al Señor nuestro Dios Le creo al Señor nuestro Dios Padre celestial Frustre los planes del maligno Señor mi Dios Frustre todos los planes del enemigo Dios mío Padre celestial Ayude a su pueblo Ayude a sus hijos Y respaldenos a todos nosotros Denos la oportunidad De la bendición Para poder seguir adelante Señor mi Dios Le pedimos protección Cobertura Liberación Si el niño quiere tocar A nuestros hijos A nuestros jóvenes A nuestros niños A nuestros ancianos Sea usted Protegiendo la casa El hogar La familia Dios mío Señor Yo clamo la sangre de Jesús Yo clamo la sangre de Cristo Clamo la sangre de Jesús Clamamos la sangre preciosa Del Cordero Santo de Dios Aleluya Señor mi Dios amado Mi Padre Mi Rey Que puede ser difícil para usted Mi Señor Mi Dios Mi Dios Padre celestial El maligno no entra en esta casa El maligno no entra en la familia No entra en el hogar No entra en el matrimonio Porque esta casa Usted la cuida Usted nos guarda Usted nos libra De todos los males De todos los ataques espirituales Usted es el que nos protege Mi Dios Usted es el que nos ampara Padre Yo clamo la sangre de Jesús Clamo la sangre de Cristo Por nuestros hijos Nuestros jóvenes Nuestros adolescentes Yo clamo la sangre de Cristo Clamo la sangre de Cristo Por nuestros niños Señor mi Dios Guarde a nuestros niños Proteja a nuestros jóvenes Señor mi Dios amado Sea usted trayendo protección Cobertura para nuestros jóvenes Mire la fotografía de sus nietos Mire la fotografía de sus hijos Dígale Padre celestial Usted que dice Pastor David Mi hijo está pasando una enfermedad Mi nieto está pasando una enfermedad Pero yo le creo al Señor Nuestro Dios Y sé que nuestro Dios No falla Dios sea reprendiendo Reprendiendo y destruyendo Y frustrando los planes del maligno Dios sea reprendiendo Todo ataque espiritual Y toda obra de las tinieblas Padre celestial Estamos en sus manos Padre santo De usted que nos respalda Padre celestial Es usted que nos ayuda Padre santo De usted que nos cuida Mi Señor amado Acá estamos creyendo Señor mi Dios En usted estamos confiando Me respalda En el poder de su fuerza Le creo Dios mío Señor Y sé que usted no falla Dios mío Padre celestial Le creo Dios mío Señor Y sé que grande es su amor Y para siempre su misericordia Hermano y hermana Yo le creo al Señor Nuestro Dios Y sé que La sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Sé que hay poder En la sangre de Jesús Sé que nuestro Dios No falla Pueblo de Dios Hermanos y hermanas Hay poder En la sangre de Cristo Reciba paz Hay poder En la sangre de Cristo Reciba fuerza Reciba el aliento Reciba la vida Reciba la unción Reciba la protección Usted y toda su casa Mire la fotografía De sus hijos Usted que dice Pastor David A mí me preocupan Mucho mis nietos Dios está con usted Pueblo Dios está con usted Hermana y hermana Crea en el Señor Usted que dice Pastor David A mí me preocupan Mis nietos A mí me preocupan Mis hijos A mí me preocupan Nuestro Dios Él es fiel Hermana y hermana Nuestro Dios No falla Nuestro Dios Solamente nuestro Dios Para ayudarnos Y que podamos ir adelante La sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Reciba la paz Yo le creo Al Señor Nuestro Dios Usted que dice Pastor David A veces tengo Una preocupación Aquí en mi corazón Tengo una tristeza Aquí en mi corazón Cuando tengo Una tristeza Usted clama En la sangre de Cristo Clama En la sangre de Jesús Cuando tengo Una tristeza Créale al Señor Créale a Dios Dios le quede Respalda Le guarda Y le cuida Para que usted Siga adelante Señor mi Dios Amado Es usted Que hace la obra Perfecta Mi Dios Y guía A su pueblo Y guarda A sus hijos Y nos respalda A todos nosotros Hay poder En la sangre De Jesús Hay poder En la sangre De Cristo Reciba la paz Reciba la fuerza La sangre De Cristo Nos limpia De todo pecado Señor mi Dios Amado Yo le creo Para el celestial Y sé que usted No falla Yo confío Dios mío Señor mi Dios Amado Y sé que es usted Que nos respalda Le pido Dios mío Señor mi Dios Amado El auxilio El socorro Dios mío Señor mi Dios Se rompen Las canas De maldad Y gale Para el celestial Hay poder En la sangre De Jesús Hay poder En la sangre De Cristo Señor mi Dios Toda obra del diablo En contra de los niños Toda obra del diablo En contra de los jóvenes Se destruye Yo clamo La sangre de Cristo Por nuestros niños Por nuestros jóvenes El diablo no toca En nuestros familiares El diablo no toca En mi hogar En mi matrimonio En mi familia El enemigo no toca En la vida de mi padre En la vida de mi madre Diga así Señor mi Dios Yo clamo Pido protección Cobertura Le pedimos cobertura Le pedimos protección Reconocemos Que la sangre De Cristo Tiene poder Tiene poder Mi Dios Hasta por nuestras mascotas Oramos Para que no se enfermen Dios mío Señor mi Dios Nosotros le creemos Padre celestial Y sabemos Que usted no falla Dios mío Nuestra fe Está en usted Mi Dios amado Descienda su gloria Dios mío Señor Se manifieste su poder Dios mío Padre celestial El abuelo La abuela Que todavía vive Aquí oramos Por el abuelito Oramos por la abuela Dios mío Señor Mi Dios Reconocemos Reconocemos Que la sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado La sangre de Jesucristo Tiene mucho poder Señor mi Dios Amado Aquí estamos creyendo Y confiando Que usted no falla Mi Dios Reconocemos Que la sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado Decida a su gloria Y se manifieste su poder Se rompan Las cadenas de maldad Todas las maldiciones Que han pasado De generación en generación Se cancelan Si el diablo Quiere levantar Así como se levanta Se cae En el nombre de Jesucristo Porque nuestro Dios Está con nosotros Y si Dios Está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Jesucristo se entregó Por nosotros Para salvarnos Gracias al sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario Nuestros nombres Están escritos Con letra de oro En el libro de la vida Yo le creo Al Señor nuestro Dios Yo confío en el Señor Nuestro Dios Y me respaldo En el poder de su fuerza Gracias al sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario Tenemos salvación Y vida eterna Y Dios lo levantó De los muertos Así lo creemos En nuestros corazones Porque Dios lo levantó De los muertos De el Señor Jesucristo Porque el Señor Jesucristo Vive reina A la diesta de Dios Padre Y su sangre Nos limpia de todo pecado De tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su Hijo Ingénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Así lo creo Y la sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Señor mi Dios La sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Hay poder en la sangre de Jesús Aleluya Hay poder en la sangre de Cristo Señor mi Dios amado A usted le creo En usted confío Señor mi Dios Aún hasta por nuestros vecinos Amigos Vecinos Familiares Y toda la gente que nos rodea Clavamos la sangre de Cristo Dios mío Señor Yo clamo la sangre Precio del Cordero Santo Clamo la sangre de Jesús Le pido Dios mío Señor De su respaldo De su favor De su guía Le pedimos Dios mío Señor De su ayuda Le pedimos Padre Celestial Que sea usted con nosotros Reconocemos que la sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Reconocemos que hay poder En la sangre de Jesús Hay poder en la sangre de Cristo Hermanos y hermanas Y reciba toda la paz Reciba todo el fortalecimiento Reciba toda la alegría Reciba toda la unción Reciba toda la vida Reciba todo el respaldo De parte del Señor Para que usted y su familia Todos en su casa Puedan estar tranquilos Puedan estar fortalecidos Puedan estar en paz Puedan estar contentos Puedan estar alegres Felices Dios está con usted Dios está con usted Y si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Dios está con usted Usted no está solo Dios está con usted Usted no está sola Dios está con usted Dios le respalda Le ayude Le bendice Para que usted pueda Seguir adelante Ponga la mano Sobre el alto de su cabeza Y ponga la otra mano En su corazón Dígale Dios mío Señor mi Dios amado Para usted no es nada imposible Dios mío Es usted que hace La obra perfecta Mi Dios Es usted que respalda A sus hijos Y guarda a su pueblo Es usted que ahora Con poder y gloria En nuestro favor Dios mío Señor Padre celestial Creador de los cielos De la tierra Señor mi Dios El enemigo se levanta Así como se levanta Se cae en el nombre De Jesucristo Porque Dios está con nosotros Ponga la mano Ponga la mano Sobre su cabeza El otro hermano En su corazón Hay poder En la sangre de Jesús Hay poder En la sangre de Cristo Aleluya Hay poder En la sangre preciosa Del Cordero Santo Padre celestial Creador de los cielos De la tierra Yo le creo Confío y sé Que usted no falla A mi Dios Todopoderoso Desciende de su gloria Se manifieste su poder Ayúdenos a todos nosotros Señor mi Dios amado Así como yo pongo Mi mano sobre mi cabeza Y la otra mano En mi corazón Asimismo Dios mío Señor Se va usted tocando A mis seres queridos A mis familiares A toda la gente Que me rodea Padre celestial Yo le pido Dios auxilio Le pedimos Señor Mi Dios amado Socorro Le pedimos Padre celestial De su presencia De su favor De su ayuda De su respaldo De su guía De su protección Señor mi Dios amado Para su pueblo Para sus hijos Para mis hermanos Le rogamos En la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Le creemos Oh Dios Clamo la sangre De Cristo En esta madrugada Clamo la sangre De Cristo Dios mío Señor Mi Dios Padre celestial Glorifíquese Se lo pedimos De todo nuestro corazón Dios mío Padre santo Señor mi Dios Padre celestial Creador de los cielos De la tierra Reconocemos Que la sangre De Cristo Nos limpia De todo pecado Reconocemos Que la sangre De Cristo Tiene poder Y toda obra Del diablo Lanzado Fuera al infierno Diga así Toda obra del enemigo Es lanzado Fuera al infierno Toda obra del enemigo Lanzado Fuera Y no regrese Nunca más Señor mi Dios Esta casa Mi familia Mi casa Todo Dios mío Señor Te pertenece Y no regrese Es usted que nos guarda Nos cuida Nos cuida Nos ayuda Y nos bendice Para poder seguir adelante Nos da la paz Nos da la alegría Nos da la vida Nos da el gozo Nos da todo el fortalecimiento Para nosotros Poder mantenernos En esta fe Y en este sentir Dios mío Señor Mi Dios amado Dígale Padre Celestial Yo le creo Hermanos y hermanas Nuestro Dios Nos respalda Para creer Para confiar Y para seguir adelante Me respaldo en Dios Dice la palabra De Jesucristo El testigo fiel El primogénito De los muertos Y el soberano Del rey de la tierra Al que nos amó Y nos lavó De nuestros pecados Con su sangre Nos lavó Nos amó Y nos lavó De nuestros pecados Con su sangre Dice el versículo 14 de Salmo 7 De Apocalipsis 7 Yo les dije Señor Tú lo sabes Y él me dijo Estos son los que han salido De la gran tribulación Y han lavado sus ropas Y las han emblanquecido En la sangre del Cordero La sangre de Dios Tiene mucho poder Apocalipsis 12-11 Y ellos le han vencido Por medio de la sangre Del Cordero Y la palabra Del testimonio de ellos Y menospreciaron Sus vidas Hasta la muerte Reciba paz Reciba fuerza Reciba vida Reciba alegría La palabra De nuestro Dios Nos enseña a creer Nos enseña a confiar Nos enseña A que sigamos adelante Que Dios es fiel Grande su amor Y para siempre Su misericordia Aleluya Mi Dios todopoderoso Mi Padre Y mi Rey Está escrito en su palabra Dios mío Señor Jehová Peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Señor mi Dios todopoderoso Mi Padre Y mi Rey A usted le creemos En usted confiamos Señor mi Dios amado Me respaldo en el poder Su fuerza Jehová Peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Padre Celestial Usted se levanta Como poderoso gigante Y nos guarda Nos cuida Nos abraza Nos respalda Nos fortalece Dios mío Señor Nosotros nos respaldamos En el poder Su fuerza Nos vestimos Con la armadura de Dios Nosotros creemos Y conocemos Y sabemos Padre Celestial Que usted no falla Dios mío Señor Hoy es un día De bendición Y de paz Y de alegría Y de gozo Señor mi Dios amado Usted nos guarda Y nos cuida Nos cuida Y nos protege Y nos abraza Y nos favorece Nos bendice Y nos instruye Y nos capacita Para poder seguir adelante Mi Dios amado Su palabra No regresa vacía Por lo demás Hermanos míos Fortalece En el Señor Y en el poder De su fuerza Fortalece En el Señor Y en el poder De su fuerza Yo me fortalezco En el Señor Me respaldo En el poder De su fuerza Su palabra No regresa vacía Dios mío Señor Mi Dios amado Vestidos de toda La armadura de Dios Para que puedan estar Firmes contra Las hechanzas del diablo Vestidos de toda La armadura de Dios Yo me visto Me pongo la armadura Creo en su palabra Confía en sus promesas Señor mi Dios amado Y aquí está su pueblo Que ora Le pide y cree Confía Dios mío Señor Un pueblo valiente Un pueblo obediente Un pueblo sabio Un pueblo humilde Un pueblo que Le cree Dios mío Señor Mi Dios amado Y confía en usted Dios mío Señor Con la certeza La seguridad Que para usted Padre Santo No hay nada difícil No hay nada imposible Grande es su amor Y para siempre Su misericordia Mi Dios Todopoderoso Nosotros aquí Estamos creyendo Dios mío Señor Que a usted Se levanta Como poderoso gigante Nos ayuda Para seguir adelante Se levanta Dios mío Señor Mi Dios Nos fortalece Nos sostiene la mano Nos instruye Nos capacita Para poder seguir En esta fe Ayuda a sus hijos Y guarda su pueblo Dios mío Señor Hermanos y hermanas La palabra La palabra de nuestro Dios No regresa vacía La palabra de nuestro Dios Nos infunde aliento La palabra de nuestro Dios Tiene poder Hermano y hermana Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros Dice la palabra La palabra de Dios Nos alienta Para que podamos Estar atentos Vigilando Velando La palabra de Dios Tiene poder Y nos exhorta Que nos levantemos A orar Por lo cual A alegrados cielos Y los que morarán En ellos Hay de los moradores De la tierra y el mar Porque el diablo Ha descendido a vosotros Con gran ira Sabiendo que tiene Poco tiempo Sabemos que al enemigo Le queda poco tiempo Sabemos que al malino Le queda poco tiempo Dios mío Señor Sabemos que no tenemos Guerra contra carne y sangre Sino contra principados Y potestades Y todos nosotros Podemos decir Dios mío Señor Mi Dios amado Con fe Con seguridad Con certeza Podemos decir Todos juntos Ninguna arma forjada Contra mí prosperará Ninguna arma forjada Contra mí prosperará Y condenarás Ninguna arma forjada Contra ti prosperará Y condenarás Toda la lengua Que se levantara Contra ti en juicio Esta es la herencia De Jehová Esta es la herencia De los siervos de Jehová Y su salvación de mí Vendrá Dijo Jehová Señor mi Dios amado Traiga salvación Paz, alegría, vida Unción, fortalecimiento espiritual En el nombre de Jesús De Nazaret Ayúdenos Dios mío En el nombre de Jesucristo Respáldenos Dios mío Señor Mi Dios Padre eterno Creador de los cielos y la tierra Aquí estamos Dios mío Señor Caminando de su mano Acá estamos creyendo En sus promesas Ninguna arma Forjada contra ti Prosperará Yo tomo esta palabra Yo tomo esta palabra Yo tomo su palabra Dios mío Señor Mi Dios Y me respaldo En el poder y su fuerza Con la certeza y la seguridad Que usted no falla Usted no falla Dios mío Señor Mi Dios Usted no falla Padre Santo Usted no falla Mi Dios amado Usted no falla Padre Celestial Es usted que hace la obra Perfecta Mi Dios amado Yo iré delante de ti Y enderezaré Los lugares torcidos Que levantaré Puertas de bronce Y cerrojos de hierro De pedazos Y te daré Los tesoros escondidos Y los secretos muy guardados Para que sepas Que yo soy Jehová El Dios de Israel Que te pongo nombre Para que sepas Que yo soy Jehová El Dios de Israel Que te pongo nombre Yo iré delante de ti Aleluya Yo iré delante de ti Decía paz De parte del Señor Nuestro Dios Decía paz Levanta las manos Al norte Al sur Al este Al oeste Vamos a compartir Salmos 91 Pueblo El que habita El abrigo del altísimo Morará Bajo la sombra Del onipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo del cazador De la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro Escudo Y darás su verdad No temerás El trono nocturno Ni salta Que huele de día Ni pestilencia Que anda en oscuridad Ni mortandad Que miedo del día Destruya Caerán a tu lado Mil Y desmida tu día Hasta la matriz No llegará Sientamente con tus ojos Mirarás Y verás recompensa De los limpios Porque después de Jehová Que es mi esperanza De altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga Tocará tu morada Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos Te llevarán Para que tu piedra Tropece en piedra Sobre león Y ahora se pisarás Ollarás Al cachorro de león Y al dragón Por cuanto a mí Apuesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo responderé Con él estaré en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Señor mi Dios amado Mi Padre Mi Rey Que puede ser difícil Para usted Dios mío Señor Padre eterno Creador de los cielos La tierra Acá estamos creyendo En su palabra Aquí estamos confiando En sus promesas Aquí estamos Con la certeza Y la seguridad Que su palabra No regresa vacía Porque harán En su amor En su amor Y para siempre Su misericordia Señor mi Dios Mi Padre Mi Rey Descienda la unción Sobre su pueblo Sobre sus hijos Sobre mis hermanos Ayúdenos a todos nosotros Y respaldenos Dios mío Señor Para poder seguir adelante Favorezcanos Nuestro Dios Nuestro Dios El que nos respalda Hermanos y hermanas Y nos sostiene Para que ninguno caiga Y nos ayuda Para que nosotros Podamos ir adelante Nuestro Dios Es fiel Y para siempre Su misericordia Mi Dios En este mismo momento Padre Celestial Nosotros le pedimos Que un ejército De ángeles Los más grandes Y los más fuertes Acampen a nuestro alrededor Ángeles con espada De fuego Ángeles Estén a sus manos En dirección De su trabajo Estén a las manos En dirección De su De su De su casa Usted que está en el trabajo De su casa Ángeles Yo le pido al Señor Nuestro Dios Que en este día Ángeles en la carretera En este momento Padre Celestial Ángeles de casa en casa Y de familia en familia Mi Dios amado Su palabra Padre Celestial No regresa vacía Su palabra tiene poder A usted le creo En usted confío Y me respaldo Dios mío Señor En el poder de su fuerza Padre Celestial Le creo Dios mío Señor Padre Santo Confío Dios mío Padre Celestial Sabemos y entendemos Dios mío Señor Mi Dios amado Que es usted que nos ayuda Nos respalda Para poder seguir adelante Mi Dios Es usted que hace La obra perfecta Dios mío Padre Celestial Y nos abraza Y nos abraza Nos guía Nos sostiene en la mano Para que ninguno Caiga Aleluya Aleluya Padre Celestial Acá estamos creyendo Que estamos confiando Que estamos En la fe Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios ayudarnos de manos de manos, solamente nuestro Dios para respaldarnos, solamente nuestro Dios para ayudarnos y que podamos ir adelante en esta fe, en este caminar. Aleluya. Señor Dios todopoderoso, es usted que hace la hora perfecta, Dios mío, Señor mi Dios, guardando, protegiendo, cuidando, mi Dios todopoderoso, se manifieste su poder, mi Dios, y sea usted guiando, Dios mío, Señor mi Dios amado, a sus hijos. Yo le pido, Dios mío, Señor mi Dios amado, que ángeles con espada de fuego a nuestro alrededor. Le pido. Padre celestial, su ayuda y su favor. Le ruego, Dios mío, Señor mi Dios amado, que sea usted con nosotros. Le creo, Padre celestial, y sabemos que usted no falla. Aleluya. Confiamos y sabemos que para nuestro Dios no hay nada imposible. Reciba paz. Reciba paz, reciba la fuerza, reciba el aliento, reciba la alegría, reciba la unción, reciba la vida, reciba la protección de parte del Señor, nuestro Dios. Nuestro Dios no falla. Nuestro Dios es fiel. Grande es su amor y para siempre su misericordia. En las calles, en las avenidas, en los parques, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Nuestro Dios no falla. Y grande es su amor y para siempre su misericordia. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Aleluya. Señor mi Dios amado, para usted no hay nada difícil, mi Señor. Es usted que hace la hora perfecta, Dios mío, Padre celestial. Es usted que ayuda a sus hijos y guarda su pueblo, Dios mío, Señor mi Dios. Padre eterno. Para usted no hay nada difícil, mi Señor. Glorifíquese. Ayúdenos. Respaldenos a los míos, Señor mi Dios amado, que sus ángeles. Mi Dios. Respaldenos. Cuídenos. Guárdenos, Dios mío, Dios amado. Hermanos y hermanas, ¿qué puede ser difícil para nuestro Dios? Amén. Nuestro Dios no falla. Ángeles en las carreteras. Que Dios envíe sus ángeles en este momento. A las carreteras, a las calles, a las avenidas, en los parques. Yo quisiera que toda la gente, por favor, que esté en línea, se hagan sus manos en dirección de donde usted cree que en este momento haya alguna persona de pronto pasando un dolor, una tristeza. En los hospitales, usted dice, Pastor David, siempre Dios pone en mi corazón que envíe ángeles a las calles, a las avenidas, en los parques, en los hospitales. Que Dios sea enviando ángeles en este momento a los hospitales. Pida al Señor. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, cuando vayan los estudiantes, creen en la paz. Reprendemos todo espíritu de bullying en el nombre de Jesucristo. Reprendemos todo espíritu inmundo que se quiera levantar en contra de los jóvenes. Y por eso mismo pedimos ángeles en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Ángeles en los hospitales. Ángeles en los centros de la habitación social para creen en la paz. Oramos también por los que están privados de la libertad. Oramos por la familia, los hogares, el matrimonio. Le pedimos a Dios que Dios sea con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ángeles de parte del Señor, nuestro Dios. Ángeles de parte de Dios. Ángeles de parte del Señor. Aleluya. Mi Dios todopoderoso. Nosotros sabemos, Padre Santo, que para usted no es nada imposible. Nosotros sabemos, mi Dios amado, que usted no falla. Nosotros sabemos, Dios mío, Señor, mi Dios amado, que grande es su amor y para siempre es su misericordia. Reciba toda la paz de parte del Señor, nuestro Dios. Reciba el fortalecimiento. Reciba la alegría. Reciba la vida. De parte de nuestro Dios. Aleluya. Reciba toda la unción. Y que Dios envíe a sus ángeles alrededor. Aleluya. Que nuestro Dios sea obrando con poder y gloria a su favor. Nuestro Dios le respalda, la ayuda y le bendice para que usted pueda seguir adelante. Nuestro Dios no falla. Reciba toda la paz y todo el fortalecimiento de parte de nuestro Dios, hermanos y hermanas. Reciba unción de parte de nuestro Dios. Reciba paz de parte del Señor nuestro Dios. Reciba fuerza de parte de nuestro Dios. Reciba la bendición de parte del Padre Celestial. Yo quisiera orar también por usted que apoye en esta hora, en este ministerio. Gracias por darle mano arriba al video, por compartir el mensaje, hermanos y hermanas, por ayudarnos en el evangelismo. También gracias por orar por mí, por orar por mi familia, por las felicitaciones cuando fue mi cumpleaños. Familia de Dios. Gracias, familia. Doy gracias al Señor por sus vidas. Doy gracias a Dios por usted que está orando con nosotros. Por usted que está en esta fe que estamos nosotros. Le pido al Señor nuestro Dios que Dios siga bendiciendo sus finanzas, el trabajo de sus manos. Y gracias a toda la gente que patrocina hasta ahora este ministerio. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 9.6. Pero esto te digo, el que siembra escasamente también cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Cada uno de que me propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Señor mi Dios amado. Gracias por toda la gente que usted envía para que apoyen en este grupo de oración y ayuno. Señor mi Dios amado. Yo le pido para el celestial que cada ofrenda sea muy bien utilizada para que su obra, que suya, crezca. Esta obra es suya. Queremos seguir con las obras sociales. Queremos seguir con los viajes misioneros. Queremos seguir con el evangelismo. Queremos seguir con las alabanzas. Queremos seguir creciendo en la obra, Dios mío, Señor mi Dios. Y usted nos respalde. Sabemos que usted ama el dador alegre, Dios mío, Señor mi Dios. Sabemos que, Padre, el celestial, usted es el dueño de la plata, mi Dios. Yo le pido que cada persona que apoya en esta obra, en este ministerio, pueda recibir multiplicado por mil y un millón de veces más, Dios mío, Señor mi Dios. Cada persona que apoya a través de Zell, Cash, A, Dima, Apple, Pay, Paypal. Cada persona que apoya a través de Banco Pichincha, Banco de América. Señor mi Dios, cada persona que apoya en este grupo de oración y ayuno, Dios mío, Señor, pueda recibir multiplicado por mil y un millón de veces más. Yo le creo, Dios mío, Señor, y confío y sé, Dios mío, Padre Santo, que usted no falle. Dios mío, Señor, grande es su amor y para siempre es su misericordia. Dios mío, Padre celestial, es usted que hace y permite que los milagros acontezcan. Es usted que hace y permite que su poder se manifieste, Dios mío, Señor, gracias. Gracias, Dios mío, Señor, mi Dios amado, por ayudar a sus hijos, por bendecir a su pueblo. Mi Dios amado, es usted que nos respalde, nos ayuda y nos guarda para hacia adelante, Dios mío, Señor, mi Dios amado. Padre celestial, es usted que hace la hora perfecta en nombre de Jesús de Nazaret. Es usted que ahora con poder y gloria nos respalda para seguir en esta fe. Aleluya. Reciba la paz de parte del Señor nuestro Dios. Reciba la paz, la alegría, la vida. Reciba unción. Reciba fuerzas. Aleluya. Mi Dios todopoderoso. Para usted no era imposible, Dios mío, Señor, mi Dios. Solamente nuestro Dios para ayudarnos, hermanos y hermanas. Reciba paz, reciba fuerzas y gracias por el apoyo, familia de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Gracias por darle mano arriba al video y por compartir el mensaje. Nuestro Dios nos siga guiando y respaldando siempre y contestando a las peticiones de su corazón. Amén, pueblo. Y mientras nuestro Dios nos permita, nosotros vamos a ir adelante. Le creemos al Señor nuestro Dios y sabemos que Dios es fiel. Grande es su amor y para siempre su misericordia. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 24, versículo 1. De Jehová. De Jehová en la tierra y su plenitud del mundo y los que Él habitan. Hermanos y hermanas. Nuestro Dios. Siga obrando con poder y gloria. Y de ciudad en ciudad, de país en país, de nación en nación, aquí estamos orando. De ciudad en ciudad, de país en país, de nación en nación, aquí estamos creyendo. Señor mi Dios amado, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Sabemos que usted no falla, mi Dios amado, porque grande es su amor y para siempre su misericordia. Sabemos que usted que hace la obra perfecta, Dios mío, Señor, mi Dios amado. Y nos respalda para poder seguir adelante, mi Dios. Señor mío y Dios mío, desea a su gloria. Ayúdenos a su pueblo y guarda a sus hijos y respaldenos, Dios mío, Señor, mi Dios amado. Padre celestial. Para usted, Padre santo, no hay nada imposible, no hay nada difícil, Dios mío, Señor. Ayúdenos y respaldenos. Guíenos y guárdenos. Su propósito se cumple en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús Nazaret. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos y hermanas, ¿qué puede ser imposible para nuestro Dios? Nuestro Dios no falla. Vamos a terminar esta oración que nos faltan 10 segundos para la 6 de la mañana. Conforme a la segunda de crónicas, dolo rodillas. Dolamos rodillas por Colombia, por Venezuela. Dolamos rodillas por Haití, por Puerto Rico, la República Dominicana, Cuba. Dolamos rodillas, como dice la palabra, de humillar en mi pueblo, sobre el cual mis nombres invocados, y orar en y buscar en mi rostro, y se convirtiera en sus malos caminos. Entonces, yo oiré desde los cielos y perdonemos sus pecados y sanar en su tierra. Dolamos rodillas. Creyendo que nuestro Dios no falla. Doblamos rodillas confiando que nuestro Dios es fiel. Doblamos rodillas con la certeza y la seguridad que grande es su amor y para siempre es su misericordia. Yo doblo rodillas. Doblo rodillas, hermanos y hermanas. Doblo las rodillas. Creyendo que nuestro Dios, del que nos respalda, nos ayuda y nos bendice para poder seguir adelante. Nos guarda, nos cuida y nos favorece para poder seguir adelante. Nos sostiene en la mano para que todos podamos seguir en esta fe, hermanos y hermanas. ¿Qué puede ser difícil para nuestro Dios? ¿Qué puede ser imposible para nuestro Padre? ¿Qué puede ser difícil para nuestro Dios, hermanos y hermanas? Reciba toda la paz y todo el fortalecimiento, reciba toda la vida, reciba toda la unción, toda la alegría y todo el respaldo de parte del Señor nuestro Dios para que usted pueda seguir caminando, viviendo en la mano de nuestro Dios, hermanos y hermanas. Se dice en punto de la mañana ya, Señor mi Dios amado, yo doblo mis rodillas con la certeza y la seguridad que es usted que me respalda, mi Señor. Es usted que me guarda, Padre Celestial. Es usted que me cuida, Dios mío, Señor mi Dios amado, para hacer su voluntad, dígale, Padre. Hermanos y hermanas, ¿qué puede ser difícil para nuestro Dios? Levante el vaso de agua a los cielos. Familia de Dios, levante el vaso de agua a los cielos. Señor mi Dios, no vamos a esperar que contaminen el agua para parar por el agua. Le pedimos y le rogamos, le creemos y confiamos y sabemos, Dios mío, Señor, que para usted no hay nada difícil, no hay nada imposible. Levanto este vaso de agua a los cielos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi Dios Todopoderoso, mi Padre, mi Rey, yo le pido, le ruego, le creo y confío y sé que usted no falla en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por fe levanto este vaso de agua a los cielos y le pido a Dios, cuando yo tome el vaso de agua, pueda recibir paz, el aliento, el fortalecimiento para poder seguir adelante, mi Dios. Aleluya. Padre celestial, para usted no hay nada imposible. Así como presentamos los alimentos, ahí también presentamos el agua, Dios mío. Y le creo y sé que para usted no hay nada difícil, no hay nada imposible. Descienda toda su gloria y se manifieste todo su poder en nombre de Jesús Nazaret. Padre, puede tomar del vaso de agua y reciba todo el respaldo de parte de Dios para que usted pueda seguir adelante. Usted no está solo, usted no está sola, nuestro Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, familia, ¿quién contra nosotros? Esa es la palabra. Reciba paz, reciba vida, reciba aliento, reciba todo el fortalecimiento de parte de Dios. Puede tomar el vaso de agua, en nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. 987 personas en el TikTok. ¡Qué bendición! Todo el vaso de agua, familia de Dios, con alegría, con gozo. Nunca hemos estado tanta gente en el TikTok. Gloria a Dios, aleluya. Todo el vaso de agua, familia. Aleluya. Hace un mes, éramos 15, éramos 20, familia de Dios. Gracias por el apoyo, pueblo. Hace un mes éramos 15, éramos 20, familia de Dios. Gracias, Señor, a todos ustedes que están en el día, a todos los valientes que están en el día en el TikTok. Toquen pantalla, familia de Dios. Toquen pantalla. No sé cuánta gente tenemos ahí. No sé cuántas personas tenemos ahí que han dado mano arriba al video, que han dado like, pero toquen pantalla, pueblo. Toquen la pantalla, familia de Dios. Aleluya. Gracias, Señor, nuestro Dios y con todos ustedes. Mañana estaré orando nuevamente. En la medianoche también estaremos orando. En la tarde estaremos orando. Familia de Dios. Esta oración yo la voy a compartir en mi otro canal. Esta oración es de envío, pueblo de Dios. Pero ahora la próxima oración yo la voy a compartir en el canal, mi familia de Dios. Amén. Le decían paz, le decían fuerza, le decían gozo, le decían alegría. Se llama esta oración, esta palabra. Con la presión de la sangre de Cristo y con el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Creyendo y confiando, familia, que nuestro Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puede ponerse, puede ponerse de pie, usted que está en línea. Ahora vamos a dar la vuelta a la cámara, familia de Dios. Amén, usted que está acá, familia de Dios, bendiciones de lo alto, bendiciones de lo alto. Para la gente que dice, Pastor David, ¿cómo lo encuentro en el TikTok? Familia de Dios. Amén, ahí estoy, familia de Dios. Hola, familia, bendiciones de lo alto en el nombre de Jesucristo. Acomodando el cablerío, familia de Dios. Amén, ahí estamos, familia. A toda la gente que me escucha, bendiciones de lo alto. Reciban paz, reciban fuerza, reciban vida, reciban aliento. Reciban todo el fortalecimiento de parte de nuestro Dios. Reciban toda la paz de parte de nuestro Dios. Aquí estamos orando, familia de Dios, con un micrófono, con otro micrófono. Con otro micrófono, familia. Y usted que me escucha, recibe esta palabra de parte del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga esplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová, alza sobre ti su rostro. Y tenga en ti paz. Alabado y glorificado y exaltado es nuestro Dios, familia. Reciban paz, reciban fuerza, reciban gozo, reciban alegría. Y todos ustedes que me escuchan en el YouTube, que me escuchan en el TikTok, que me escuchan en el Instagram. En el Instagram también me hicieron en lo alto, vamos en el Instagram. Son 980 personas en línea, gloria a Dios. Hasta la hermana Judy Cardenas se fue al TikTok. Amén. Amén. Familia de Dios, una alegría. Ustedes saben que antes en el TikTok éramos como, éramos 15, éramos, éramos poquitos, familia. Éramos, por un buen tiempo, por un buen tiempo fuimos, fuimos poquitos, fuimos 15, éramos 15, éramos 20. Gracias al Señor así, Dios es fiel, Dios es el que nos respalda. Aleluya, es el que nos ayuda, es el que nos bendice, nos fortalece. A mí no me gusta poner la cámara, familia de Dios, porque no me gusta que se entretengan. No, 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 me gusta que pongan su mirada y su fe en Dios. Amén, por eso es que no pongo la cámara aquí en el TikTok. Que me gusta que usted ponga su corazón, su mirada, póngala en el Señor nuestro Dios. Amén. Familia de Dios. Para la gente, miren, familia, aquí estamos transmitiendo en el Facebook. Está en el Instagram, está en el Instagram. Aquí está en el Facebook, amén. De aquí donde grabo, ahí están nuestras consolas, los micrófonos, todo este es mi estudio de grabación, familia. Aquí es donde me amanezco, pueblo de Dios. Donde seguimos orando. Para la gente que dice, Pastor David, yo quiero seguirle en el TikTok. Se llame en el TikTok, ahí está en el TikTok, familia de Dios. Arroba, en igreja, Pastor David, se llame en el TikTok. Familia de Dios, son todavía 2,606 personas en el YouTube. Denle mano arriba al video, pase la bendición, compartan este mensaje, familia de Dios. Amén. Compartan el mensaje. Síganme en el TikTok, síganme en el Instagram. Arroba, en igreja, Pastor David. Me encuentran en el TikTok, me encuentran en el Instagram. Gracias por el apoyo, familia de Dios. Amén. Y toquen pantalla, toquen pantalla. Ustedes que están en el TikTok, toquen pantalla, familia. Toquen pantalla. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Familia de Dios, me despido de todos ustedes. Fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Bendiciones, aleluya. Bendiciones de lo alto. Amén. Gracias por el apoyo. A todos ustedes que apoyan a esta hora, este ministerio, gracias por el apoyo. Aleluya. También quiero decirles que nadie está obligado en apoyar en esta hora, en este ministerio. Pero si usted nace en su corazón a apoyar ahora el ministerio, usted lo puede hacer a través de Cell, Cash A, Vimo, Apple Pay, Paypal. Con este número de teléfono, 718-926-2833. Nadie, nadie, nadie está obligado en apoyar en esta hora, en este ministerio, familia de Dios. Absolutamente nadie. Pero si usted la hace en su corazón, visite nuestra página principal, vivemastv.com. Amén. Usted que dice, Pastor David, yo quiero enviar mis cartas para que usted ore por mí. Quiero enviar mis peticiones de oración. Usted puede enviar a esta dirección como sale en pantalla, familia. Miren. Esta dirección, bueno, yo no sé si lo alcanzan a ver, pueblo de Dios. Pero vayan a mi página principal, vivemastv.com, y de ahí usted va a saber por dónde va a enviar el apoyo. Amén, pueblo. Lo que más les digo, familia de Dios, reciban paz, reciban fuerza de vida. Otra cosa más. Ya tengo la fecha del viaje a Israel, pueblo de Dios, para el mes de mayo. Me parece que es del 4 al 12, no estoy muy seguro. Mi esposa ya me dio la información, pero no la apunté. Ya tenemos la fecha para el próximo viaje a Tierra Santa, para el próximo viaje a Israel. Amén. Espero que nos acompañe. Familia de Dios, me despido de todos ustedes, pueblo. Seguimos en victoria. Seguimos muy contentos. Y quiero que sepa que vamos a volver a orar en la tarde. Estaremos ahora. Vamos a orar con Salmo 91, amén. O Salmo 27 de pronto. O Salmo 27 de pronto. Mañana Salmo 91. Amén, familia. Y en la noche de la vigilia y en la madrugada, vamos a esforzarnos. Vamos a seguir adelante, pueblo de Dios. Amén. Me despido de todos ustedes, familia. Levanten las manos en los cielos y digan así. Gloria a Dios en los cielos y paz en Israel, paz en Jerusalén, paz en Medio Oriente, paz en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Asia, África, Europa. Que la paz del Señor nuestro Dios sea con todos nosotros. Y acuérdense que usted no está solo, usted no está sola y Dios está con nosotros. La palabra del Señor dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, resplandece su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Usted que me está escuchando en Ecuador, también está la cuenta de Banco Pichinche en Ecuador, familia de Dios. Usted que me está escuchando aquí en los Estados Unidos, tiene cuenta de Banco de América. Toda esta información está en nuestra página principal, vivemastv.com. Amén, pueblo de Dios. Dios, ahí está nuestra información. Decían paz, decían fuerza, decían gozo, decían alegría, decían toda la unción y la vida de parte de nuestro Dios para que usted siga adelante. El que mucho se despide porque gana tiene de irse. Ahí está también mi número de WhatsApp. Usted que dice, pastor, ahí está mi número de WhatsApp. Mi hermano Jonathan Poveda está en línea. Qué bendición, hermana Zulma, Ana, Ángela, Daniel, Verónica, Teresita, Ana, Rafaela, Rosiris, Elitmar, Mercy, Mitrov. Elsie, Yeli, Miriam, Marisol, Marisol Pedraza, gracias por las estrellas. Escudera, Guerrero, dice por acá. Y también ustedes, hermanita Zul, Jessica Barrera, bendiciones de lo más alto. Hermana Juliana Córdoba. Hermana Rocío, Juliana Córdoba. Hermana Juliana, bendiciones. Hermana Rocío, Dacto. Amén. A toda la gente que está ahí mirándome. Hermana Lisbeth, bendiciones de lo alto. Yo quisiera subir las 100.000 personas que le den me gusta. Toque pantalla, por Dios, para subir los likes. Hermana Josefina, Isla, bendiciones de lo alto. Hace rato que no la veía, hermana Josefina. Desde antes de ir a Israel, a la República Dominicana, creo que no la veía. Bendiciones de lo alto. A toda la gente que está en línea. Los María, Flor, Delfina, Aide, Yolanda, Miriam, Aide, Jaime, Tamara, Yuri Cárdenas. Está la mano Yuri Cárdenas aquí en YouTube, en el Facebook. Hermana Laura Laro, un fuerte abrazo, familia de Dios. Amén. También a ustedes que están yo, dice aquí. Mi hermana Berti Saura. Un fuerte abrazo, Berti Saura. Hermano de la Instagram, también en la admisión de lo alto. Bueno, familia, me despido. Fuerte abrazo y muchas bendiciones nos damos en el amor de Cristo y en victoria por lo de Dios. Acuérdense que usted no está solo, usted no está sola. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, quien contra nosotros. Amén. Chao, familia. Bendiciones de lo alto. En nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. 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 Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti, es tu amor que me sustenta. Puedo confiar en ti, cuando estoy falto de fe. Puedo, te puedo pedir más bien. No importa cual sea la batalla yo. Puedo confiar en ti, porque no hay nada imposible para Dios. Sus promesas cumplirá, todo es posible, hay que creer. Solo debes creer, solo debes creer, porque no hay nada imposible para Dios. Sus promesas cumplirá, todo es posible, hay que creer. Solo debes creer, solo debes creer, el que habite bajo su abrigo. Mora bajo su sombra, nunca le sobrevendrá más. Mi plaga tocará tu morada, eres tu palabra la que llena mi alma. Y me lleva por santos de justicia. Y aunque el ejército acampé contra mí, no temerán mi corazón. Porque no hay nada imposible para Dios. Sus promesas cumplirá, todo es posible, hay que creer. Solo debes creer, solo debes creer. Porque no hay nada imposible para Dios. Sus promesas cumplirá, todo es posible, hay que creer. Solo debes creer, solo debes creer. Aún en medio de la tormenta, es tu espíritu que me alienta. Cuando siento desfallecer, puedo confiar en ti. Es tu amor que me sustenta, puedo confiar en ti. Cuando estoy falto de fe, puedo, te puedo pedir más fe. No importa no hacer la batalla, yo puedo confiar en ti. Porque no hay nada imposible para Dios. Sus promesas cumplirá, todo es posible, hay que creer. Solo debes creer, solo debes creer. Porque no hay nada imposible para Dios. Sus promesas cumplirá, todo es posible, hay que creer. Solo debes creer, solo debes creer. Abre tu corazón y cree en Dios. Amén. 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 Amén.